Laboratorio Hacking de Francia convoca a nuestra conferencia Limpieza Orgánica y Control de Peso. Invita a Diario Occidente. Limpieza Orgánica es un concepto que se retoma de la medicina tradicional china. No es nuestro, no es de los occidentales. Los occidentales no se cuestionan sino cuando tienen un problema de salud, cuando tienen un síntoma, cuando tienen dolor, cuando tienen gastritis o tienen una manifestación cutánea. La limpieza orgánica es un paso obligatorio en todos los esquemas terapéuticos orientales. Usted va por dolor de cabeza, va por una psoriasis, acné y a usted no le tratan eso. A usted le tratan que los órganos que se encargan de limpiar su organismo. Eso es lo que hace el médico japonés, coreano o chino. Los tres tienen esa misma tendencia. Entonces, ¿qué hemos hecho los occidentales? Es retomar ese concepto porque actualmente ha entrado en vigencia una patología silenciosa. silenciosa y la manejamos en medicina integrativa que se llama auto-intoxicación orgánica. ¿A qué le suena? Auto-intoxicación orgánica. Levantan la mano y cada uno da su concepto. Todo es válido. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, ni yo. Yo tengo demasiado que aprender y ustedes por supuesto también y que aportar. ¿Qué será? Auto-medicamos. Auto-medicamos, digamos, listo. Sí, señora. Una de las principales causas de intoxicación orgánica es el abuso de medicamentos. Antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, esteroides. Son responsables de toxicidad orgánica. Muy bien. ¿Con lo que podemos ingirirnos? Es correcto. Lo que estamos ingiriendo tiene probablemente residuos químicos. El vegetariano. Bueno, creemos que por ser vegetarianos estamos exentos de estar tóxicos. ¿Y con qué fumigan las verduras? Los suelos. ¿Ustedes saben con qué fertilizan los suelos? Con químicos. Listo, con químicos. Eso es algo que nos han vendido. Pero ¿qué más le ponen a los suelos? De abono. Materia orgánica. Materia orgánica de cerdo y de gallina que tienen ¿qué? Químicos, porque les dan hormonas y les dan estimulantes de crecimiento. Las aguas de los... Eso. Entonces, ¿el vegetariano se salva? No. ¿No? Porque también dentro de las frutas y las verduras hay impregnación de estas sustancias. Autointoxicación, como lo decía el compañero, es lo que nosotros estamos ingiriendo que debería salir y no sale. No sale. No sale. Se queda dando vueltas y vueltas y vueltas. Una compañera de aquí del auditorio me cuestionaba acerca de una patología de su esposo que se encuentra en el sistema linfático. Que el sistema linfático son esos canales que van al lado de las venas que son las cañerías de nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando ingerimos mucha toxina por los alimentos, el tabaco, el alcohol, los medicamentos, se queda allí. Parte del residuo se queda allí. Y puede ser una potencial enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos acerca de este fenómeno de autointoxicación orgánica, todos somos vulnerables. Aquí ninguno puede levantar la mano y decir, yo estoy 100% limpio. O sí. ¿Ya? Deberían el primero de enero, en vez de dormir hasta las 2 de la tarde o hacer la noche el primero de enero, uno levantarse y que le hagan una colonterapia. Debería ser el primer propósito del año. ¿Sí? Por todo lo que trae diciembre. La cuestión es que a muchos diciembre se les termina como el 15 de enero. ¿No es así? Sí. Hay gente que todavía no se le cuestiona por algún procedimiento, algún tratamiento que viene. No, es que yo todavía no he vuelto de vacaciones y estamos a 3 de febrero. ¿Sí? Entonces, después de iniciar sus actividades de rigor del nuevo año, el propósito debería ser una limpieza. Cubre nuestra alimentación. Y eso es un cuestionamiento para cada uno de nosotros. Cubre nuestra alimentación. Y los hábitos de rutina. Esa posibilidad de hacer limpieza orgánica, con lo que ustedes hacen en el día a día, con el recurso alimentario, con los hábitos que tienen, ¿podrían limpiarse el organismo? No. Sí. ¿Sí? A ver, dígame, ¿cómo qué? Sí, sí, válido. A ver, ¿con qué? Me gusta, me gusta. A ver, ¿tú qué haces para limpiar el organismo? Pues, generalmente, como pizanas, aguas. Muy bien. Yo me acuerdo que mi abuela preparaba una que era como sal, ¿cómo era que se llama? ¿Sal marina? No sé cómo era que se llama. No, no, no. Sal glober, ¿cierto? Sal glober. Se lo preparaba en un litro de agua y tomaba una copita todas las mañanas. O sea, sí había conciencia. La cuestión es que la sal glober alcaliniza, pero no limpiaba. Pero bueno, digamos que en algo ayudaba. ¿Quién más? A ver. Yo tomo una agua alcalina reciclutural. ¿De cuál? Agua alcalina reciclutural. Muy bien, muy bien. Eso es, bajar las cargas de acidez, los iones, y entonces estar un poco más equilibrado. ¿Quién más? Otro me podría decir, yo tomo boldo y me dreno. Otro, yo tomo zen y me limpio. Muy bien. Azufre, ¿sí? En que la ponen en el agua para alcalinizarla también. ¿Sí? Muy bien, excelente. Esas son técnicas. Y sí queremos implementar y hacer algo por toda esa sobrecarga. La cuestión es que hay cinco pilares que debemos manejar, que es lo que vamos a plantear más adelante. Por lo cual, ustedes están aquí. Ustedes quieren conocer recursos, cómo promover ese drenaje orgánico. Supongo que es así. ¿Cómo puedo hacer yo más eficiente mi limpieza orgánica? Porque en teoría, el cuerpo lo hace solo. El cuerpo tiene la capacidad de sacar sus propios desechos. Pero a veces le ponemos tanto que lo saturamos y los sistemas de drenaje pierden la eficiencia. No es que pierdan la capacidad. Pierden la eficiencia. O sea, que va quedando un residuo. ¿Cómo lo demostramos? Ojo con esto porque no tienen nada que ver con intestino. Pero tienen que ser muy cuestionados ustedes en lo que pueden hallar aquí. Vamos, Vivi. Vivi. Eso. Listo. Este era el concepto que estábamos planteando. Primero, autointoxicación orgánica. La principal causa de autointoxicación orgánica es el estreñimiento. Entiendas estreñimiento como evacuaciones infrecuentes, duras, difícilmente evacuables y que el paciente queda con la sensación de evacuación incompleta. O sea, que le quedó faltando drenar su intestino. ¿Sí? Normalmente, uno debería drenar en el día, a través de sus intestinos, entre 500 y 750 gramos de residuo fecal. ¿Sí? Ese debería ser el drenaje. Libra y media de popó diarios. ¿Sí? Para hablarlo, ¿sí? Como arroz o algo así. Más o menos para que tengan el cálculo. ¿Cuánto creen estar haciendo? ¿Sí? Estamos dentro de libre y media o tal vez más, ¿no? Porque yo tenía un paciente y me dice, uff, por ahí pasé de rato. Mucho rato. ¿Tomar agua no es suficiente también para uno evacuar fácil? Sí, o sea, hidratar la mucosa intestinal sirve. Lubrica las deposiciones. ¿Hay que hervir el agua o no hay que hervir? Bueno, en este momento, en el manejo que se le da al agua, hervirla reduce un poco el recuento de ciertos minerales que no son tan buenos, ¿sí? Porque a pesar de que enriquezcan el agua, no se tolera muy bien, ¿sí? Y ya el manejo que se le dé local, eso sí depende de la zona donde esté ubicada, ¿sí? El agua, exacto, el abastecimiento. Si es San Vicente, si es la Petarra, o sea, eso tienen que, ¿sí? Yo eso desconozco realmente, me traté de empapar un poco del tema porque tengo dos tíos que trabajan en la planta de acueducto en Cali, pero eso parece como por allá del área de extraterrestres de Estados Unidos, que nadie le explica nada a uno y que no son claros en el argumento, porque el agua es un tema serio aquí en Cali, ¿sí? El día que los ciudadanos nos cuestionemos acerca del agua, vamos a llevarnos bastantes sorpresas, pero pues, esperemos a ver qué pasa. Por lo menos hemos sobrevivido, lo que yo digo. ¿Pero sí se debe tomar agua? Sí se debe tomar, por supuesto. Somos 60% agua hasta los 60 años, ¿sí? Pero ojo, hay ciertas restricciones, ¿no? Porque hay toxicidad por agua. Yo he visto personas que se toman un litro de agua cuando se levantan. Tampoco, porque podemos bloquear la glándula suprarrenal, ¿sí? Hay toxicidad por agua. Entonces, todo, todo proporcional. El estándar son 1.200 mililitros de agua al día. Ese es el estándar. Pero el paciente que es hipertenso y toma diuréticos no puede consumir 1.200. Su estándar es 800. Entonces, va bajando el rango. Y después, cuando se suman patologías como diabetes, hipertensión, se ajusta con la sopa y el jugo. ¿Sí? Así es. Porque el riñón empieza a sufrir. Entonces, ni el agua es inútil. Ni siquiera en cantidad, volumen y, bueno, características del agua también nos la cuestionamos. ¿Listo? Ahora, este fenómeno, como nos lo preguntaba la compañera, requiere de ayudadores de drenaje. Si tomo más agua, ¿hago más popó? Probablemente sí. Si como frutas y verduras, más. Más. Mucho más. Si consumo cerdo, pan, pan de ono, yuca, papa, plátano, arroz, ¿ayudan a mover el intestino? No. Generalmente, aumentan el tiempo de tránsito intestinal. O sea, ponen lento el colo. ¿Sí? Aumentan el tiempo de tránsito intestinal. Esto lo van a escuchar mucho. El tiempo de tránsito intestinal es de 6 a 12 horas. Y hay personas que hacen justo cada 24 horas, todas las mañanas. Ese es su tiempo de tránsito intestinal. Y debería de ser de 6 a 12 horas. Hace poco me decía un paciente, es que yo soy como un patico. Hago cada que consumo alimentos. Si es con dolor, es malo. ¿Sí? Pero si consume abundante fibra, sería lo ideal. De 6 a 12 horas. Y tenemos ciclos en la comunidad occidental de 24 horas. Hay personas que hacen cada 2, cada 3, cada 4 días. Ese es su tiempo de tránsito intestinal. Así es. Así es. La patología por estreñimiento es casi la más frecuente después de la gastritis, en temas digestivos. Un amigo mío es cipán. Sí. Es un poquito, un poquito. Sí. Y el niño lo saca, va a llevar a 6 metros, y no va para el baño, para nadar. Claro. Por la lesión de los nervios. Es que no tiene la regla final. Es correcto. La cuestión es que hay que mirar qué tanto ingiere. Y además el punto con ese paciente es que tiene dañados los nervios viscerales. ¿Sí? Y como no se moviliza y todo. Hay que mirar entonces. Hay que mirar porque estos pacientes, si quieren mucho alimento, por la poca movilidad, no se mueven tampoco los intestinos. Puede tener complicaciones. Muchas complicaciones. Sí. Claro. Porque nos dice el compañero que por su lesión medular no se moviliza. Si lo sacan a pasear, ¿sí? Y tratan de desplazarlo está bien. Pero si lo sacan a pasear en la silla de ruedas, por ejemplo. Ahí si no está cumpliendo un rol en temas intestinales, no lo está haciendo. Bueno. ¿A qué se deben? Las hemorroides se deben a inflamación de la mucosa del colon. Al inflamarse empujan los paquetes hemorroidales. Porque no hace. Es correcto. Porque las deposiciones son duras. Tiene que pujar. Se demora mucho tiempo en el baño. Eso desciende los paquetes hemorroidales sumada a la inflamación del estreñimiento. Vamos, Bibi. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tiene ese paciente? Acné. ¿Sí? Acné que puede ser por mala alimentación. Es correcto. Hay estudios que afirman que el abuso de lácteos, quesos fermentados, carne de cerdo, y entre otros alcaloides en los procesados, pueden generar acné persistente y tiene una característica. Miren un poco. Yo sé que no es la carita completa, pero ¿ustedes ven como que el acné está regado por toda la cara? Exacto. Ah, mucho gusto. Natalie Méndez. ¿Cómo me le va? Sí, soy la médica de Hacking de Francia, donde nos está acompañando. Este es el laboratorio. Bueno. Bueno, bienvenido. Correcto. Él no tiene la patología diseminada, la tiene solo en el maxilar inferior. ¿Por qué será esto? Piensen. Tranquilos, no tienen por qué saberlo, pero piensen que tiene uno aledaño a este maxilar. ¿Qué tiene uno cerca a este maxilar? Pásale. El antecedente más importante era esto. Las amígdalas, una amígdalitis crónica reincidente de los dos años de edad. Nunca le dejaba de dar amígdalitis. Antibióticos, benzetacil, constantemente. Después de ser interrogado por su médico de medicina biológica, no era yo, otro médico, la causa más importante de su toxicidad de mucosas, porque esto, lejos de ser una amígdalitis bacteriana, es un proceso inflamatorio de mucosas. El antecedente más importante de esta joven era estreñimiento crónico desde los seis meses. Desde que la mamita le suspendió la lactancia y le empezó la leche de tarro, un estreñimiento. Digamos marcas, pero bueno, así. Leche de tarro. Pues no sé si de pronto sería otra marca. No sé, pero sí. Pero fue leche de tarro. Ahora, es que la leche, cuando se le cae el agua, eso se fue con un grudo. Y eso es lo que les pude dar a los grudos. Pues yo no sé si a mí me dieron, pero todavía sí. Y eso se fue por ahí. Correcto. Y si hablamos más de la leche, solo les voy a dar un dato para que ustedes lo lean, porque si no hablaríamos todo el día aquí. Hay tres características de la leche que tienen que ver con esto. Uno, el colesterol, que es en alta proporción. Cuando a usted le dicen leche descremada, le bajan un tricito el colesterol, pero no se lo quitan. No se lo quitan. Dos, la lactosa. Que nosotros no tenemos material enzimático para hacer una asimilación adecuada de ese carbohidrato. Realmente no la tenemos. Entonces, el azúcar. Esa es la lactosa. Cuando le dicen deslactosada, le bajan la proporción, pero no se la quitan. Y tercera, la caseína. Que es la proteína más grande que provee la vaca para los animales. Para su... Para los terneritos. Para su ternerito, correcto. Y él hace tres ciclos digestivos. Y aún así, ¿qué pasa con el ternerito? ¿Qué hacen los terneros? ¿Cómo es el segundo nombre de ellos? ¿O la clasificación? ¿Cómo se le clasifica a las cabritas, a las vaquitas? ¿Cómo? Rumiantes. ¿Por qué se les dice rumiantes? Porque se les devuelve y vuelven y lo ingieren. Que eso en el humano, ¿qué sería? Reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Entonces, esa caseína es lo que hace que ese ternero no lo tolere. Y que el humano, por supuesto, no. ¿Y cuántas leches? Ustedes han leído que dice descaseinada. Ninguna, porque sería agua. Entonces, las leches des, 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 no son des. No son des. Es lo mismo. ¿Sí? Ojo con eso. Porque es la responsable, esa caseína, de esa inflamación. Esa es la responsable. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Pero hay otro ejemplo. Con la leche. ¿Sí? Y uno de los más importantes es el asma bronquial y el lupus eritematoso sistémico. Las dos enfermedades de mayor complejidad. Una en la infancia y otra cuando ya está en la adultez joven. Lupus eritematoso sistémico y asma bronquial. Quien quiera ampliar más información, lean al doctor Hiromi Shinya en la enzima prodigiosa. Si ya no se la han leído porque es un bestseller. ¿Sí? ¿Nunca la han leído? Enzima prodigiosa. Del doctor Hiromi Shinya. Es un japonés. Él fue el que inventó el colonoscopio. Con lo que actualmente nos hacen la colonoscopia, él lo inventó. Por favor, estudienlo. Él le hacía colonoscopias a gringos porque él trabajaba en New York. Y le hacía colonoscopias a japoneses. Y en ese libro les van a describir. Hiromi con H. Hiromi Shinya con S. Shinya. ¿Ok? El compañero nos quería decir algo. Está comprobado. Sí. Sí, señor. La leche no fue real. O sea, la leche no es para ser humano. Muy bien. ¿Es para el ternero? Sí. Es que miren, es un principio básico. ¿Qué otro animal le chupa la teta a otro? A ver. ¿Quién más? ¿Qué otra raza le hace mamá canguro a otro? Y nosotros, o sea, la vaca, nos hace mamá canguro hasta los 100 años. O sea, hay adultos mayores tomando leche. Que por el calcio. Y es la mentira más grande que existe. ¿Sí? Tiene una explicación fisiológica. Digamos, la podemos hacer simple. Pero, el ión de la leche, el calcio de la leche, tiene un ión muy cargado. Tiene mucha energía, por decirlo de esta forma. Cuando llega al estómago, aumenta una hormona de lo que usted venía secretando. Por eso no es ningún antiácido la leche. ¿Sí? Cuando llega esa cantidad de ácido al intestino, no se absorbe ningún mineral. O sea, que si usted está aportándole algo, no se absorbe por la cantidad de ácido. ¿Sí? Ni siquiera eso. Bueno. Entonces, hay documentales para los que acceden al internet o a Netflix, de cómo surge este tema de la carne y la leche. Hace muchos, muchos años atrás. ¿Por qué se volvió la panacea? ¿Y cómo la publicidad la vuelve una panacea? Pero, para el humano, no. ¿Sí? La única leche que deberíamos tolerar es la materna. Y no se le puede llamar leche a la de almendras, a la de soya. Se le llama así, es para que nos guste. Para trabajar en la psicología. Pero, ese es extracto de proteína de. Pero, no es leche. Leche, la definición de leche tiene unas características. Colesterol, carbohidratos, aminoácidos. Y eso no lo tienen las otras. ¿Sí? ¿Sí? La leche, por ejemplo, la leche de albiste o la leche a... Eso. No, pues no. El extracto. El extracto, eso. Es bueno. Perfecto. Pero, porque es un aporte vegetal de ácidos grasos poliinsaturados, de cadena corta. Eso sí está muy bien. Pero, no. O sea, le hemos llamado igual. Porque es que a veces el gusto empieza por aquí. No, porque sale blanca. Sale blanquita. Eso que la de la almendra bien hecha, sale como beige. Bien hecha y bien, como bien a carga. Sí, compañero. ¿La leche vegetal es puede? ¿La leche de soya? ¿La leche de vidrio? Sí. Eso se vuelve circunstancial. Para una persona por lo demás sana de su sistema digestivo, regio. Pero una persona con reflujo, gastritis, generalmente la de soya es igual de pesada que la de vaca. Porque la proteína de soya es bien grande. Bien grande para asimilar. Entonces, puede caer pesada. La de almendra se volvió también una panacea. Pero para los chicos alérgicos, rinitis, asma, dermatitis, la almendra es un disparador. Así no sea alérgico a la almendra. ¿Sí? Entonces, depende. ¿Y la leche también tiene la panacea? Ajonjolí. Esa es la mejor de todas. Hay dos. Los españoles tienen dos estudios no industriales. Los estudios hay que buscarlos así. Que no lo haga un laboratorio. Porque si no, pues él está vendiendo su concepto. ¿Sí? Hacking de Francia para una cuña particular no hace sus estudios. Lo busca afuera. ¿Sí? Busca afuera para poder argumentar los medicamentos. Eso debe hacer la industria. Y las más estudiadas en España por fuera de laboratorio son arroz y ajonjolí. Con toda la evidencia. Para los chiquitines ya hay en lata leche liofilizada de arroz para que no le tengan que dar suplemento lácteo. Y de hecho, después de que al niño le salen dientes, ya no hay necesidad de darle leche. Porque él ya puede procesar otro tipo de alimentos. Para eso salen los dientes. Y nosotros seguimos lactándonos como si estuviéramos sin dientes. ¿Sí? No, de hecho, es un inhibidor. Uy, ese sí es muy buen dato. Este no lo he leído mucho. Realmente yo suelo de un tema leer varias cosas. Pero de ese no. Ese solo me leí un estudio para lo que los quieran leer. La leche de vaca inhibe la leche materna por las hormonas de la vaca. Cuando tomamos la leche de la vaca, tiene una carga porque ya viene de tener su bebé. Entonces tiene todas esas hormonas. Y a la mamá tomar esas hormonas bloquea la producción de leche. Es malísima para la leche. Por eso las abuelas eran sabias. Ellos no le daban leche a uno. A mí me daban infusión de cáscara de maduro, de hinojo. Pero yo no. A mí antes me quitaron la leche. Cuando me acuerdo que mi suegra un buen embarazo y mi mamá el otro me cuidaron. Nunca me dieron leche. ¿Sí? Y ese es por las hormonas de la vaca, ¿no? ¿No me dieron la vaca? Esa es una pregunta muy buena. ¿Yo le eché de cáscara? No fue culpa de ella. Alguna circunstancia. Porque las mamás todas quieren dar. Todas las mamás queremos dar. ¿Sí? Algo debió pasar, ¿cierto? Alguna infección, alguna cosa que no pudo. Y antes había mucho miedo. Porque la mamá le daba una infección, le ponían antibiótico. Y ella le daba miedo que eso le saliera por la leche de vaca. Y los antibióticos no se excretan en su mayoría por ahí. Pero no lo sabíamos en esa época. Las primeras defensas del ser humano son la leche de la mamá. Así es. ¿Sí? Es la única forma que él replica. Pero sé que con el paso de los años las ha sido adquiriendo. No te preocupes. Ya no hay rencores. Ya eso ya se adquirió. Ya se adquirió. Cuando usted requiere la leche, también a los derivados lácteos, queso, yogur. Ese es otro antojo. Todos. Hasta un queso fermentado 36 meses tiene caseína. ¿Sí? Entonces, conserva la inflamación. Muy bien. Vamos. ¿Este qué es? Ah, vamos. Que el compañero me iba a preguntar algo. O sea, yo tengo familias que tienen fincas ganaderas. Sí. Hago trabajos de investigación en ganadería. Sí, señor. Y entonces la pregunta que le voy a hacer es... Sí. Ellos, el campesino, asumamos, yo creo que es más fuerte en el sentido que ellos llevan una actividad física mucho más fuerte que nosotros. Así es. Entonces, ellos se alimentan con pura leche de vaca y nosotros hemos encontrado campesinos de mucha edad y porque no han tenido algunas consecuencias de lo que se está diciendo. Cierto, eso se lo ha cuestionado mucho, sobre todo estudios locales. No son estudios grandes porque realmente el campesino que ya solo se alimente del orgánico quedan muy pocos. Pero hablemos de generaciones atrás. De pronto sí sufrían de colesterol alto, de problemas intestinales y duraban un tantico más. El promedio de vida hace unos 20 años estaba más o menos en unos 60, 65. Ahorita ya vamos en 75, 80 por todo lo de los antibióticos y lo que hacen para perdurar la vida. Pero lo cierto es que sí sufrían. Sí sufrían de problemas intestinales, se morían de cáncer hepático, cáncer de estómago, pero nadie sabía. Se moría el campesino, como usted lo dice, ya muy adulto. Pero adulto, adulto, con sus complicaciones. La cuestión es que actualmente la leche que llega a las vitrinas de leche tiene el color y la marca. Y tenemos otros riesgos. Las aguas contaminadas, la contaminación del aire, todo lo que venimos actualmente cargando nuestro cuerpo se hace una sumatoria, además de la leche. Esta explicación que yo acabo de dar es la proteína que tiene la leche de vaca. Esa sí la di, de la teta de la vaca. Bueno, las tres cosas la trae la leche pura de la vaca. O sea que en teoría, muchos de los adultos que trabajan en el campo e ingieren esta leche, van a tener ese tipo de manifestaciones. Así sean por lo demás sanos, sí hacen ciertas manifestaciones. ¿De acuerdo? Que no sufran de cáncer, que no se mueran de infarto, pero que hacen estas manifestaciones, las hacen. Porque eso es algo ya que se ha investigado, que genera en el cuerpo esa proteína. ¿Sí? Poco o mucho, de acuerdo al ambiente donde vivan, pero sí se generan siempre. ¿De acuerdo? Esas enfermedades. Por ejemplo, uno de los problemas medioambientales es que las veces van a donde están las manquiales, las fuentes, a beber agua. Y ellos aquí, metidas sobre las patas en el río, ya se pecan. Claro, por supuesto. Ahí viene una contaminación. Sí. Todo, y ahí se hace el reciclaje de contaminación. Sí, si no, ni más de estos bebés ya contaminaban, van a subir en la biotímica. De la leche y de todo, por supuesto, por supuesto que sí. Entonces, ahí ya tenemos más agresores. Doctora, siempre nos han enseñado que es necesario la leche, pero el calcio y lo mismo a los niños y los adultos, entonces, ¿cómo lo reemplazan? Muy bien, excelente. Vivi, se ve que me dan la manito para prestarles también el, que se pasen el, 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 se pueden pasar el micrófono. Bueno. Eso, y ahorita cuando yo me inquieto lo pasan. Sí. Listo. Muy bien. Bien, ¿qué tiene más calcio que la leche? Todas las verduras. Absolutamente todas las verduras tienen más calcio y un calcio menos ionizado, más asimilable que cualquier derivado lácteo. ¿Qué otros alimentos de la alimentación tienen mucho mineral? Que no es solo calcio, sino magnesio, zinc, cobre, cobalto, manganeso. ¿Qué es lo que necesita el hueso, los dientes y ligamentos? Bueno, todo lo que tiene que ver con crecimiento. Los frutos secos, maní, macadamia, las semillas como la chía, el ajonjolí, el arroz integral. Tiene una cantidad de calcio que no nos la imaginamos. Solo tostar un poquito, abrir el germinado y hacer el arroz integral igual que el blanco, le aporta 10 veces, no, 10 qué, 100 veces más calcio que cualquier otro alimento. Hay que tostarlo primero. Hay que tostarlo para abrir el germinado, porque si no cuando lo cocinamos queda un masacote porque el germen queda sellado. El germen es la vaina, ¿no? Sí, sí sabes qué es el germen, lo que cubre lo que está adentro, lo cafecito. Cuando uno lo cocina, él trata como de abrirse, pero lo que hace es soplarse, se hidrata. Sí, no, cuando tú lo tuestas un poquito, rompes unas proteínas que tiene el germinado y ya lo pones a cocinar y se permea lo de adentro. Y te abre el germen, queda como una florecita. Ese es el que sirve. No, el arroz japonés, esa es una tendencia, pero es igual, es una harina, no es integral. Es muy bueno, muy nutritivo, pero es una harina, es una harina. ¿Sí? Tranquilo, mira mi amor. Ese, ese, bueno, sí. Si no quieres darle el arroz, cuando se lava no hay que lo lavado porque se está haciendo esta harina en el arroz. No, 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 hay que lavarlo porque ellos vienen con mucha manipulación, sí es mejor lavarlo. No, las vitaminas están en el bulbo, no te preocupes, después de la cocción es una harina realmente, es un, tiene mucho carbohidrato, enlaces de carbohidratos, aminoácidos y otras vitaminas, poquito, ¿sí? Pero no, con la lavada no, con la cocción antes se logra que se expongan más ciertos nutrientes. Bueno, con los cereales es así, de hecho con el ajonjoli es así, antes de hacer la leche, si lo tuestan les va mucho mejor, sale más nutriente. Bueno, muy bien. Ese es el punto, hay personas que con 3, 5 ya hacen cálculos y hay personas que con 7 están súper bien, ¿sí? Sí, eso depende del organismo porque más que para cálculos, arteriosclerosis y bueno, los fenómenos que se dan por depósito de calcio, tiene que ver en la tendencia ionizante del paciente. ¿Cuál es su tendencia ionizante? El que nos decía agua alcalinizada, ese sí baja el riesgo de cálculos, porque se baja su nivel ionizante y ya lo que coma es de bajo riesgo, ¿ya? Exceptuando los procesados, pero en niveles 3, 5, 7 lo ideal, ¿sí? Lo ideal, pero depende de cada paciente. ¿Sí? Sí. La quinoa es excelente, la quinoa es excelente, sino que es que se necesita ampliar por la grabación. Ahora que quentes, por favor, cuando la pregúntica aquí, el caballero. Yo le hago una sugerencia. Sí, señor. Que haga su presentación y al final todos pregúnten. Sí. La cuestión es que, ¿por qué yo lo hago interactivo? Porque nosotros vamos pasando temas. Bueno, si quieren lo hacemos así. Yo lo voy pasando, ¿sí? Porque ese es un tema en donde, miren, por lo menos aquí, este es acné rosácea. El acné rosácea es una patología de adultos, ¿sí? Es una patología del mayor de 45 años. Muy raro uno ver un sardino. Este es un sardinito. ¿Qué hay detrás de ese acné rosácea? Opiniones. Tranquila. Vamos a ver. El colo. Pero un fenómeno muy importante. Hay dos situaciones. El que sufre de diarrea y el que sufre de estreñimiento al mismo tiempo. Síndrome de intestino irritable. Esa es la característica más importante del acné rosácea. Es un intestino que se mueve de manera acelerada, pero que a la vez guarda reserva tóxica. El colon es como un acordeón, ¿sí? Tiene unos pliegues que se llaman austras colónicas, ¿sí? Las austras colónicas permiten que se guarde residuo fecal y literal. No sé si alguna vez se han hecho una colonterapia, ¿no? ¿Sí? ¿Le han dejado observar su residuo? No. La colonterapia no, esa es colonoscopia. Ah. Colonterapia, que le lavan el colon. Ah, no. Sí. Esa, generalmente, en la tercera, en la tercera colonterapia, sale como carbón. ¿Sí? Salen residuos como si fuera carbón. Esos se llaman fecalitos. No salen en la primera, ni en la segunda. Salen en la tercera. Negro, 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 como alquitrán. ¿Sí? Bueno, estoy hablando de una colonterapia muy bien hecha, ¿no? No, o cualquier lavado ahí de la ampolla rectal, porque eso hace mucho. ¿Sí? ¿Uno solo? Sí. Muy bueno, porque ese es anticancerígeno comprobado. Pero la idea es que tengan en cuenta esto. Siempre queda un residuo. El doctor Diego Jiménez, que es el que, yo diría, primero va a hacer el número uno en trasplantes hepáticos y también hace una gran cantidad de colonoscopias en la clínica Valle de Lili, dice, después de la preparación, después que le dicen preparación óptima para la colonoscopia, quedan residuos en los pliegues. O sea que siempre, por más limpio que usted crea tener su colon, hay un residuo. Y esa es la causante, o ese residuo, que puede ser en la longitud de todo el colon hasta una libra de residuo fecal. Porque se queda ahí en esos plieguesitos. Es la causa de enfermedad inflamatoria persistente en piel. Y válido, acné rosácea, dermatitis, psoriasis y acné. Por eso los pacientes con problemas de piel, que no se limpian hígado ni intestino, no voten corriente con dermatólogos. El dermatólogo le va a manejar la inflamación. Pero si no le maneja internamente el problema, está votando corriente. Está votando corriente. ¿De acuerdo? Vamos, Santi. Este es el patrón clínico más importante. Dolor. Dolor. Siempre y cuando haya dolor, hay inflamación. Siempre que hay dolor, hay inflamación. Entonces, es donde está quedando ese residuo. Si hay diarrea, es un colon espástico que está con hipermotilidad. Si hay estreñimiento, es un colon espástico que tiene un periodo de tránsito muy largo. ¿Sí queda claro los dos conceptos? Pueden ser ambos. No crean que porque sufren de diarrea, entonces no tienen nada de toxicidad. No. Sí quedan residuos. Y generalmente el dolor abdominal crónico es el que más habla de esto. Y yo decía, pero ¿cómo un científico que hace 50 transplantes de hígado al mes le pregunta eso a un paciente? O sea, nunca esperé escuchar eso. Jamás. Que él le preguntara por eso. Entonces, yo le devolví la pregunta. Yo le dije, pero ¿y usted? ¿Ah? Si él era malgeniado antes de tener el cáncer o se volvió malgeniado con el cáncer de hígado. Desafortunadamente, fue mi padre de crianza. Él murió de un hepatocarcinoma severísimo. Entonces, lo consultamos a él. Por eso tuve mucha aproximación a esta persona. Y él decía, no, yo toda la vida, toda la vida he sido malgeniado. Y la respuesta del doctor Jiménez fue, entonces, toda la vida has sufrido del hígado. Toda la vida. Y claro, él murió a los 60 años, muy joven. Y hubo un cáncer que se diagnosticó el 28 de diciembre y murió el 19 de mayo. ¿Sí? O sea, no nos dio tiempo ni para respirar. Fue así. ¿Por qué? Porque lo que él dijo era cierto. Siempre había sufrido del hígado. Desde que yo empecé con medicina biológica hace 15 años, le drenaba el hígado. Hígado graso, intolerancia a las grasas, hacía muchas manifestaciones. Y siempre manteníamos haciendo drenajes. Hasta el punto en que me puse a estudiar la historia. Y era que el abuelo había muerto también de cáncer y de cirrosis. Y esta cadena llevó a que él, cuando le diagnosticaron el cáncer, le hicieron la biopsia, el doctor Diego decía, yo nunca en mi vida había visto un hígado tan limpio. ¿Sí? Tan limpio. Pero tan concentrado en un pedacito de un cáncer tan fuerte. ¿Sí? Ya venía esa dominancia patológica genética a pesar de que su hígado era sano. ¿Me entienden? Es hereditario. Es hereditario. Es la genética. La herencia no sentencia. Porque mucho depende de nuestros hábitos. Pero la genética sí es muy fuerte. Cuando se dice, aflorar la genética, sale. Tenía un hígado limpiecito. Y uno de los cánceres más agresivos que hay. El segundo más agresivo. Entonces, se trata muchas veces de entender que la manifestación no es en el hígado. Uno espera ponerse amarillo, que tenga manifestaciones en las manos, que tenga manifestaciones en los piecitos, que se le pongan amarillos los ojos. Y resulta que el mal genio, la ira, sobre todo la ira, es uno de los síntomas que los chinos describen como de enfermedad de hígado. El que no solo es ansioso y mal geniado, sino que le dan crisis de ira, cuide su hígado. Cuide su hígado, porque es parte de los órganos de liberación energética. Y los chinos lo llaman como órgano escrufuloso, porque por ahí pasan las emociones. Los cálculos, los chinos lo describen como frustraciones. El que tiene cálculos en la vesícula, o le dieron y ya se la sacaron, era guardados que tenía por allí. Que se fue comiendo, que se fue comiendo, que fue guardando, guardando, y se fueron volviendo tangibles y sólidos en los cálculos. En el riñón no, el riñón es el triple emperador. Esa es debilidad energética, los cálculos en riñón. Fugas energéticas. Ese es otro tema, pero chévere también. Este es un hígado enfermo. Este es un hígado que así se ve cuando el hígado graso ya no va para atrás. Porque el hígado graso es completamente reversible. Si a usted le diagnostican hígado graso, usted tiene mucho por hacer. Mucho. Si está en estadio 1 y 2, mucho. Pero si ya el hígado graso es grado 3 o presirrótico, como este de la foto, es muy poco probable que usted pueda llevar un tratamiento exitoso de su hígado. En el hígado, el hepatocarcinoma tiene una dominancia genética del 60%. Entonces, ¿qué pasaba? Porque esta sí era una incidencia de mi padre, que me disculpe por estar haciendo esto. Pero él sí tenía un gran defecto. Pecaba, rezaba y empataba. Porque claro que sí, él sí se limpiaba su hígado. Pero era el típico caleño de jueves, viernes y sábado, iba a bailar salsa y tomar licor con mi mamá. Claro que mi mamá es un roble, ella no sufre absolutamente nada. O sea, ella está fuera de las estadísticas. Pero él sí. Entonces, por más limpio que usted trate de tener su hígado, si usted le da el factor de riesgo, que es la grasa o el alcohol o medicamentos, no está haciéndolo muy bien. Se está quedando allí porque usted está limpiando, o sea, rezando, pecando con el licor y está empatando. Entonces, su genética sí puede tener más peso. Pero él, si hubiera sido juicioso abandonar el hábito, buena alimentación, probablemente sí hubiera podido con su genética. ¿Puedo dar una fruta? Por supuesto, por supuesto. Yo hace 25 años, duré 23 años, probé comiendo puras frutas, la fototerapia. Sí, ¿sólo fruta? Estaba sofriendo el colo, dejé azúcar, sal, huevos, carne, todo lo que quería hacer un animal. Sí. Y me mejoré el colo. Sí. Hace cuatro años, cinco años para acá, vivo comiendo carne. Y dos años que estoy sintiendo. Claro. Pero usted, esto, ¿puedes comprobar que la carne se... Sí, definitivamente. Hablemos, no hablemos de lo malo de la carne, porque entraríamos también en otro debate. Pero solo hablemos de que es una proteína muy demorada para procesar y son 72 horas de tránsito. Estamos hablando que es de 6 a 12. ¿Sí? Y la carne, cerdo, res. El pollo está ya que se mete por el tema hormonal. Se demora 72 horas en proceso. ¿Pescadito? Pescadito, sí. Pescadito está como en 12, 18, porque es proteína también, ¿no? Sí. Sí, pero es más asimilable, más asimilable. Lo ideal es la leguminosa, la pepa, sobre todo la verde, ¿sí? Que sería soya verde, arveja verde, frijol verde. Sería la opción de predominancia dentro de su proteína. No es que sea lo único, pero que predomine. No podemos cambiar una cultura carnívora súbitamente, pero sí podemos hacer el intento. O sea, que no es volver a la fruta solamente, pero sí poner un poco más. Sí, claro. Yo hablaba con una médica, ella me dice que cuando uno va a tomar una medicina, una pasta, a ver, ¿sí, señor? Gracias, Sarita. Entonces, esta pasta va al estómago, decimos, procesa, y manda a la hícaro, escucha donde está la risa, y está sano. No sé si es eso, no sé si es eso. Pues a ver. No sé si es eso. Sí. La cantidad de drogas que le mandan con la gente, que la gente, es que todavía disfrutaba, porque ya habían metido seis patas, y alguien me dijo, no, yo no estoy tomando 17. Entonces, en consecuencia, química, la pasta nacional, todas estas actividades, están en la línea de tomas, porque la pasta tiene que ser hermoso activo, adicto. Correcto. Es la tercera causa de enfermedad de hígado crónica, los medicamentos, todos, porque la gran mayoría, yo diría, el 95% de los medicamentos, deben procesarse en el hígado, deben procesarse para poder sacar su principio activo, y más del 60% de ese 95% deja residuo hepático, en el sistema linfático del hígado. O sea, que los medicamentos son de los más importantes factores de riesgo para enfermedad hepática. Si usted es hipertenso, sufre de diabetes, o sufre de la tiroides, y tiene que tomar nueve medicamentos, no es que uno vaya a abandonar su esquema, pero entonces aliméntese bien, no consuma licor, haga drenajes o limpiezas periodicas del hígado, porque no se trata de decir, yo no me tomo lo de la hipertensión, porque si no es el hígado es un derrame, si entonces yo no me tomo lo de la diabetes, pues si no es el hígado es una falla renal, y termina dializado, si no es el hígado, si no problemas de tiroides, y usted no se quiere tomar su medicamento, el problema es una falla cardíaca por una pericarditis, o sea, hay que tratarse las enfermedades de base, pero si es el hígado el más vulnerado, vamos a hacer limpiezas periódicas, no voy a comer cerdo, no voy a tomar café, entonces voy mejorando otros riesgos, para que el medicamento no sea tan tóxico. Una pregunta. Sí. Los medicamentos naturales que ven en todas estas casas, sí. ¿Sirven como omegas? Son nutrientes. De hecho, ¿por qué existe actualmente tanta fuerza en el naturismo? ¿Sí? La FDA, que no es para nada naturista, o sea, ya está 100% con la industria farmacéutica, hace un pronunciamiento, y dice, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, actualmente usted con lo que come, no abastece su cuerpo de nutrientes, no cubre las necesidades. Desde el 2002, ese pronunciamiento hizo masiva la necesidad de empezar a suplementar. Entonces empezaron las vitaminas, los minerales, pero resulta que vitaminas y minerales como marcas X, que tienen vitaminas y minerales, se absorbían menos del 16%. Nada. O sea, usted perdía el tiempo comprando eso, tiempo y plata. Y muchos tenían saborizantes, edulcorantes, alquitrana, entonces le hacían más daño que la vitamina. Y todos los multivitamínicos químicos tienen saborizantes colorantes. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Que la planta le aporte a ustedes cuánto se absorbe de una planta, del arándano, del cardomariano, de la gotucola, el gingo biloba, el 64%. Entonces, ahí sí vale la pena que usted consuma esos mismos nutrientes, pero de una planta específica. Esa es la diferencia. Un ejemplo, actualmente los omegas, los omegas que se consumen regularmente con una concentración baja, es una proporción más o menos como de un tercio de un pescadito pequeño. En cambio, actualmente, hay omegas, como los canadienses o algunos de Estados Unidos que dicen grado farmacéutico y que ustedes lo conocen de hacking, que por perla es la misma proporción de EPA que 24 salmones. ¿Cuándo usted puede consumirse 24 salmones? Esa es la diferencia de los medicamentos. ¿Qué tanto me beneficio yo? No es cualquier cosa, no es cualquier planta, es cuánto estoy captando yo, cuánto estoy asimilando. ¿Sí? ¿Para qué ser? ¿Ese calcio? El calcio sí está muy debatido. ¿Y en la década ya? Miren, nosotros llevamos 13 años como laboratorio tratando de incluir un calcio, pero todos los calcios en la evaluación, en este momento, hoy, a 3 de febrero que estamos, dejan alta ionización en riñón y en vesícula. Entonces, nosotros como laboratorio no podemos sacar un calcio que le va a dar riesgo de cálculo, en otras palabras. ¿Sí? Por eso no hemos sacado. Perdón un momentico, vamos a seguir el concepto. Un momentico. Ahora, esta manifestación, ya vamos a pasar. Esta manifestación, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Dolor de cabeza. No sabemos si es cefalea tensional, si es migraña, bueno, en fin. Eso allí, ¿quién me va a ayudar allí? ¿Qué me dice en ti? ¿Quién? Lo del hígado graso sale uno más cuando uno tiene palestrular. ¿Cómo se sabe ese examen en sangre de 5B? No, el único examen fidedigno para hígado graso es la ecografía. ¿Sí? O sea, el único más básico, porque si le hacen una escanografía, una resonancia. ¿No siempre la hacen en la aldeja? ¿El esterol, triglicéridos? No, a ver, de esos exámenes los triglicéridos sugieren por encima de 300, sugieren hígado graso. Y las transaminazas altas, por encima de 50, también pueden sugerir hígado graso. Muy bien, pasemos, mi santa. Aquí, en los dolores de cabeza crónicos, también está el colon metido. ¿Sí? Pero ya en enfermedades, generalmente el que sufre de migraña o cefalea tensional tiene algo en su colon pero estructural, o tendencia a los pólipos, o tendencia a la diverticulitis, o tendencia a la colitis ulcerativa, ya es algo degenerativo, por eso les puse esas fotos como degenerativo. Ya es algo más profundo. ¿La migraña qué? La migraña, la cefalea tensional, la cefalea en salvas, la cefalea en racimos, todo lo que tenga que ver con dolor de cabeza. Hay una, solo, un solo tipo de dolor de cabeza que se sale de colon y se llama migraña metabólica. Es aquella que se manifiesta como dolor de cabeza después del vino, del chocolate, o la que se genera como dolor de cabeza severo con el guayabo. Ese es de hígado, ¿de acuerdo? Solo hay una. Es muy importante tenerla en cuenta. De resto, está asociada con colon. Muy bien. Este es un mensaje, sí, de salud preventiva que es obligatorio que ojalá y todos este día le dedicaran un ratico a su colon. El 31 de marzo, un solo día pensando en el colon. ¿Sí? Es el tercero, o sea, en el mundo es la principal causa de muerte por cáncer, el de colon. Hombres y mujeres. ¿Sí? Es perfectamente prevenible. Prevenible. Y la única, o el único llamado a atención que hace la Organización Mundial de la Salud completamente válido es deje las carnes y coma fibra. ¿Sí? Esos son los únicos. ¿Es difícil? El 31 de marzo ustedes dicen hoy no me como nada de carne. ¿Sí? Y solo voy a consumir frutas y verduras, arroz integral y agua. ¿Con qué hagan eso? Es una campaña que están haciendo por el mundo y por ustedes mismos. ¿Sí? Porque es el prevenible con lo más básico. Lo más básico. El de mama, uno dijera, bueno, sí, no uso hormonas, no consumo procesados, pero resulta que el de mama muchas veces son sus propias hormonas. Así no ingiera, así no consuma, sí, anticonceptivos, terapias de reemplazo hormonal. Son sus propias hormonas el que causa el cáncer de mama. Pero este, que tiene que ver con cerdo, con res, con procesados, que usted decide qué se pone en la boca, vale la pena siquiera una vez al año. Ser vegetariano una vez al año y que sea este día. Es una invitación que les hago el día de hoy en pro del Colón. 31 de marzo se celebra en Colombia y es una lucha bien ardua porque mata mucha gente, pero no sale en televisión. ¿Sí? Como el cáncer de mama. Muy bien, Santi. Limpieza orgánica. Entonces ahora sí a lo que vinimos porque miren, ya las 10 y 10. Bueno, no, estas campañas, ¿me gusta? Santi, perdón, esta se acabó. Pasamos otra por detrás. Ah, no, aquí está la otra. Entonces, ¿atrás? ¿atrás o qué? ¿o en este? Ya le, entonces ahorita me la regalan, por favor. Bueno, estas campañas de educación en salud, las virtuales duran hora y media. Empezamos a las 8, 9 y media terminamos. Pero estas en donde ustedes asisten, quiero que vengan con la mentalidad de que de 9 a 12, aparte en ese tiempo, porque aquí es donde yo los escucho, en la otra no los puedo escuchar mucho. ¿Sí? Me preguntan por el chat, pero es muy básico porque es un tiempo que da el programa. ¿Sí? Entonces, quiero que lo tengan en cuenta, por favor, este espacio, sáquenle el tiempo para que ustedes mismos puedan expresar sus inquietudes. Este tema de limpieza orgánica tiene una propuesta de medicamentos, sí, pero si no está el propósito de cada uno de ustedes, no, por favor, porque los medicamentos solos no pueden con el drenaje orgánico, no pueden. Son supremamente eficientes cuando usted es juicioso, pero quien me dice es que yo me voy a desintoxicar, pero es que será que puedo tomar un traguito el jueves o será que puedo consumirme la puntadianca el sábado, pues entonces ese día no se lo tome, mejor no se lo tome al día siguiente para que le limpie lo que está haciendo. Entonces, es con propósito, ¿de acuerdo? Muy bien. Empezamos con lo que les escribía en el temario, que es las dietas verdes, pero, este es un recorderiz, tómenle una foto mental, estos son los órganos primarios de limpieza orgánica. Los chinos hablan de 5, colon, hígado, riñón, sistema linfático y piel, ¿sí? Eso hablan los chinos para limpiar todo el organismo. Los occidentales hemos, digamos, no modificado, sino que hemos reducido a 3, porque el riñón, que es el tercer filtro, hace drenaje linfático indirecto, al igual que hígado, también hace drenaje linfático, y si yo tengo esos limpios, la piel no tiene por qué ensuciarse, la piel no tiene por qué utilizarse, ¿entienden? Entonces, son 3 drenajes básicos, los más importantes. Cada que usted haga su limpieza, piensa en colon, piensa en hígado y piensa en riñón, ¿sí? Consecuente a esto, se limpia el sistema linfático y se limpia la piel. ¿Sí está claro? Ese ya es como una repercusión positiva sobre esos órganos. Vamos, mi Santi. Dieta verde. No estoy vendiendo el concepto vegetariano. Miren, yo, digo, el proceso de ser vegetariano es muy arduo y largo, ¿sí? Uno puede empezar haciendo modificaciones. Ser 100% vegetariano toma entre 7 y 15 años. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, yo me volví, así como que uno dice, tantos años. Eso es duro y uno recae, ¿sí? Pero el que lo hace progresivamente jamás se devuelve. ¿Sí? Entonces, poco a poco. No es de un día para otro, no es de una semana, ni siquiera de un año. Es poco a poco. La readaptación nutricional hacia dietas completamente veganas, que sería lo ideal. Pero, por lo menos aquí vamos a tener un brochacito. Entonces, la gente dice, es que el vegetariano ¿qué come? No hay que comer. ¿Qué pereza? ¿Será que hay poco? Es que uno va y uno ve los estándares de ensalada. Entonces, está el pepino, el tomate y la cebolla y se acabó la creatividad. Se acabaron las opciones. ¿Y dónde queda la remolacha? ¿Dónde queda el aguacate? ¿Sí? La cúrcuma, la cebolla cabezona, la berenjena. ¿Será que hay poco que mezclar? Dentro de la dieta verde, dentro de la dieta verde solo se exigen cinco verduras crudas, que a mí me parece poco. ¿Sí? A mí me parece poco. Deberían ser más o menos siete, nueve. Y si puede ponerle ajonjolí, si puede ponerle almendra, vinagre balsámico, aceite de oliva, nutran esa ensalada y se volverá su plato principal. Porque es que uno, si no ve la proteína ahí, no comió. ¿Sí? Pero los invito a eso, hagan una suculenta ensalada que le quede como en el plato de sopa, que tenga siete verduras crudas y le pone ajonjolí, le pone almendra, le pone pistachos, le pone semillas de girasol, vinagre balsámico, a ver si queda con hambre o con mucha. Empiecen solo con esto, un cambio de mentalidad y si no lo quieren hacer en la casa, háganlo en un restaurante, que se la preparen. ¿Sí? Y observan qué fenómeno pasa con la saciedad. Dijimos que siete crudas, pero usted le va a poner almendras, ya venden, no sé si están familiarizados o les gusta el concepto Pricemar. A mí lo que más me gusta de Pricemar o lo único son las almendras y el arándano. Yo no compro absolutamente nada más ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué más le pone uno a la ensalada? ¿Arándano? La almendrita que ya viene así como como tazajeadita, ajonjolí tostado, semillas de girasol, abre el pistacho, le pone el pistacho. Ah, en Pricemar también venden un vinagre balsámico muy bueno, que es europeo, de hecho, no es norteamericano, es europeo. Y aceite de oliva, y aceite de oliva, y se come esa porción. A ver si queda con hambre. ¿Y las verduras? Ahí están las verduras, siete. O sea, lo que mencioné más siete verduras. Cebolla, tomate, zanahoria, pepino, berenjena, lechuga, rúgula, aguacate, van ocho, pimentón, repollo, ¿sigo? Siete. Siete. De diez. La sopa es un postre salado. La sopa es un postre salado. A mí me hace falta la sopa, pero es mi postre, porque no es nutricional. No es nutricional. Como que le fortalece. Es el calor que le sube la circulación hacia la cabeza. Eso es lo que es. No, a mí también me hace falta la sopa. Yo nunca saco la sopa. A mí me hace falta. Pero el valor nutricional es muy bajo. Porque usted cocina las verduras y hasta ahí llega. ¿Usted tiene que tomar un agua? Pues agua como con potuda. ¿Sí? En los niños, ¿perdón? ¿El qué? Sí. Digamos que cuando uno, pues en mi caso yo la hago sin carne, pero uno mezcla las verduritas. Ahí están perdiendo toda su propiedad. Creo que solo la zanahoria guarda un poquito de tacaroteno después de la cocción. Pero del hervor, no, ya ahí sí. Doctora, ¿y al vapor los alimentos? Los que deben ser al vapor. Pero no vamos a poner al vapor una zanahoria. No vamos a poner una remolacha que se puede rayar y comer y aprovechar todo el hierro que tiene. Pero bueno, el brócoli póngalo al vapor. ¿Sí? El coliflor póngalo al vapor. La bichuela póngalo al vapor. La arveja. La arveja se pone al vapor y queda mejor que en una cocción larguísima. ¿Puedes contar al vapor? ¿Sí? Al vapor puedo mezclar habichuela, alberja, brócoli, coliflor, y pues, sí, y cuando hay problemas dentarios, la berenjena también, un poquito, pero la berenjena cruda es ideal. La remolacha, rayenla. La zanahoria, rayenla. El pepino. Berja. Coliflor. Coliflor. Y berenjena cuando se requiere. Al vapor. La zanahoria con la remolacha es que se ve en jugo. Sí, delicioso. Hay un estudio de la concentración de betacaroteno de una zanahoria en jugo. ¿Sí? Tiene 25, no, tiene 25 unidades internacionales de betacaroteno. Extractor. ¿Sí? Eso usted no lo asimila con una pepa. No lo asimila. Y se lo da una zanahoria mediana. Extractor. No, licúenlo. Pero esos van a tender a desaparecer. ¿Por qué la fibra? La fibra de bote. La fibra tiene toda la concentración del betacaroteno. Cuando se hace nolla presión también se pierde mucho. Todo. Todo lo que cocine pierde. Ajá. La remolacha, ¿verdad tiene mucho azúcar? Mucha fructosa. Mucha fructosa. Hipoglicemia y diabetes, poca. Yo la saco. Yo no la mando porque sí tiene mucha fructosa. Bueno, vamos a escucharnos un poquitico. Esos. Esos y ya vamos a dar un truquito. ¿Qué sucede cuando se consume mucho, mucho agua en vida? ¿Hervida en particular? ¿Y hervida durante muchos años que le pierde ahí el agua? Ah, no. Los minerales de impregnación. O sea, el agua que procesan o que tratan tiene mucho mineral. Pero un ejemplo, el flúor es mejor no consumírselo mucho y ese se pierde en la cocción. Ahí, sí, definitivamente a veces hay más beneficio. Pero como les dije al principio, el agua es un debate particular. El agua podríamos hacer dos, tres conferencias solo de agua, pero no dan información. Las autoridades locales, para yo hablar de agua caleña, no dan, no hay. Y yo tengo en mi consultorio, perdón, no, ahorita sí, ya no. Ya sí hay mucha. Sí. Necesitamos, primero, escuchar las inquietudes de cada uno. Y segundo, permítanme dar respuesta, ¿sí? Para que sea más ágil. El agua. El agua lo expliqué al principio. La de cual y no me atrevo a dar información, porque hasta familiares no me la brindan. ¿Sí? Segundo, lo mejor para el agua es a pesar de hervirla, fíltrela, tenga un filtro. Yo no trabajo para Niken, no trabajo para Niken, ni hago cadena, ni nada de esas cosas, pero es un buen filtro. Los japoneses tienen cinco filtros, no lo consigue usted en ningún otro lado. ¿Sí? En mi consultorio, tengo el filtro Niken y tengo el filtro de la nevera, porque sí me da miedo, por lo que yo veo que queda en el primer filtro. ¿Sí? Es como si fuera óxido en ese primer filtro. Entonces, por eso es que el debate sería otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? No es hervida o más bien filtrada, ese sería el tema. Bueno, muy bien. Esto, los jugos verdes están popularizados, se los dejo a la tolerancia. Así. Sí, señor. Las cremas. Eso. Para que se asimile un poco más el nutriente de una crema, siempre debe ser de leguminosas. O sea, o frijol, o soya, o arveja verde, ¿sí? Para que quede algo de aminoácidos, que esos sí aguantan más hervor, más cocción. Y se puede licuar con toda la verdura, el tubérculo, que puede ser, y ahí sí, algo, algo de aminoácido, que es el que más dura. Pero las vitaminas, no, se pierden en cocción. Así sea una crema. Pero la leguminosa sí le da más peso nutricional. ¿Sí? Si tú le pones arveja, le pones frijol, soya, el edamame, no sé si lo han consumido, ese es extraordinario, ese es el edamame, es la soya cruda. Viene como una, una bichuelita, ¿sí? Viene como en su vainita. Edamames. Eda con D, edamames. Eso se cocina y después con aceite de oliva y sal, uno la saca así de la capsulita. O las de grana, como la arveja, y la cocina. Ese soya, es genial. La soya se llama así, edamame. Bueno, y es genial para los niños, una golosina para la lonchera. De mis hijos se burlan, porque llevan eso. Pero eso es un buen recurso. Al cocinar los fríjoles verdes, las empresas también ponen un gran placer. Sí. Hay que tomar enzimas para eso, porque cuando el fríjol verde se cocina, pierde la celulosa, ¿sí? Que es lo que genera la intolerancia. Entonces, si hay ya intolerancia, a pesar de la cocción, hay que consumir enzimas, hay deficiencias. ¿Es el cheque de se le echar, se le echar cántara de tipo o de etcétera? No, esa sí no la sé. No la sé. Ese truco sí no lo sé. ¿Es el cántara de o no? Eso, hay que averiguar, pero si esa no la sé. Sí, señor. Cuando usted habla de enzimas, ¿enzimas son probióticos y prebióticos? No, ese es otro concepto. Los probióticos son las bacterias buenas. Las enzimas, las aprobadas a nivel vegetal, papaina y bromelaina. Esas son las aprobadas. Papaina y bromelaina. Esas son las aprobadas como enzimas digestivas que ayudan a la asimilación de nutrientes. Bueno, muy bien. Jugos verdes, de acuerdo a la tolerancia. Yo, sinceramente, envío así. Uno a la vez. A mí, qué apio, lechuga, brócoli, todo metido en uno, me parece muy riesgoso para el reflujo y la gastritis. Tomarlo a primera hora de la mañana, muy riesgoso para reflujo. Generalmente da reflujo. Entonces, la idea es prepararlo temprano. Si usted debe salir de su casa, lléveselo en un termo, ¿sí? Haga uno a la vez cada día. Un día pepín, un día manzana verde, otro día brócoli y asimílelo. O sea, trate de asimilarlo porque llevo dos años. De hecho, yo iba a lanzar el libro Frutoterapia Terapéutica y todavía está ahí en mi computador por eso, por tolerancia. Porque necesito ver cuál es la verdadera tolerancia de esas verduras, de esas sinergias verdes. El Dr. Gerson habla muy bien para los que quieran leerlo, lo googlean, Dr. Gerson o jugoterapia con el Dr. Gerson se escribe con G, les da muchas herramientas. Ustedes dicen, yo tolero este, yo tolero este. El del hígado, el del hígado es zanahoria, manzana verde y una pizca de jengibre. Ese casi el 90% lo tolera. Casi el 100%, 90% no, licuadito, junto, sí. Una zanahoria mediana, una manzana verde pequeñita y una pizca de jengibre del que vieron en la diapositiva, no el polvo ya procesado, sino que lo rayan y sacan la pizquita. Ese es el de hígado. Jengibre. Tres veces a la semana, durante cuatro semanas, a las 10 de la mañana. Ah, no de la mañana. No, da un reflujo, todos, por el jengibre, los gingeroles, cuatro semanas. Ajá. Los encurtidos, ¿qué son los encurtidos? Como un antipasto. Como un antipasto. Ah, pero cocinadito, ¿cierto? Puestos en vinagre. Se pueden hacer crudos. Se pueden hacer crudos, sí. Y lo que hay que rayarlos es muy fino. Eso tiene otro nombre. Sí, como antipasto, pero muy bien. Pero crudo es genial. Ese se le puede poner berenjena, se le pueden poner champiñones y ya se vuelve proteico. El champiñón tiene más proteína que cualquier carne. ¿Sí? Y si compran el grande, el portobelo, no sé si han visto en el mercado que ya lo venden, el portobelo ya reportó más proteína que cualquier aporte animal, pero abro, abro el paréntesis porque ese fue el debate de la conferencia de este jueves. El punto está en que la carne desafortunadamente gústele a quien le guste o no nos guste, sí se asimila más la proteína de carne por nuestra genética carnívora. Es que nosotros no venimos de vegetarianos desde hace cientos de años. Qué pena, pero vienen comiendo carne hace mucho rato nuestros antepasados. Eso ha hecho que el intestino tenga enzimas para asimilar mejor lo que viene de la carne. Así se demore tantas horas en el intestino. En cambio, lo vegetal tiende a asimilarse menos, pero por eso hay que cargarla más. No es que yo voy a comer más carne, no, como más vegetal para poder asimilarlo más. El portobelo que se puede incluir en estas mezclas tiene una buena absorción. Está ahí con la quinoa, está, hay otro, el amaranto y el portobelo. Por si quieren para sus chicos sabe como a carne, de hecho, para los niños para ayudarles a la adaptación. en los que comen carne. Sí, sí, vas a ver un poco amargo porque ya se van oxidando, ¿no? Ah, no, pero es que es una pizquita porque es que los gingeroles, que son los activos del jengibre, hacen que se asimile lo otro. Eso es una puntita y en un termito bien tapadito y lo asimilas bien. ¿Perdón? ¿Con respecto al jengibre, se decide para personas hipertensas que es mejor? No tomarlo. Sí, fue una acotación que se me olvidó muy bien. Los gingeroles no es que suban la presión, no la suben, no son malos, pero da fogajes. Entonces, el paciente hipertenso ahí mismo puede darle una cefalea y además generar aprehensión y va a abandonar el esquema y yo no lo prescribo. Sí, eso depende. Sí, el jengibre, pero no es porque la suba, de hecho limpia. ¿La quinoa es pesada para comer en la noche? ¿La quinoa no? Depende, recuerden que depende de la inflamación de cada uno, pero de todos los cereales la quinoa es demasiado bien asimilada. Muy bien. Sí, bien. Al micrófono. Hola, buenos días. Sí, bueno. Gracias, gracias. Estamos aquí y estamos porque queremos conocer todo acerca de la alimentación y todas las cosas de la vida, entonces, entre esos, estar que nos escuchemos entre todos, las preguntas que hagamos la doctora nos responda para que todos nos aprendamos. Entonces, empezamos a hablar por el del lado de la opinión y todo, no vamos a aprender y no vamos a escuchar. Sí, eso es un libro de él. Está bien. Lo otro es, después de hacer este o de consumir estas cuatro semanas, el jugo verde. ¿Qué síntomas puede ser presentado en el transcurso de los dos días? Durante las cuatro semanas de limpieza hepática hay orinas más oscuras y una sudoración más densa porque empiezas a utilizar otras fuentes de limpieza como las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. La orina también, el riñón, aunque no se hace limpieza de riñón, él empieza a excretar mucha más orina. Así como cuando tú haces el de colon, el de colon que es piña con apio solamente, ¿sí? Una taja de piña, un tallo de apio, se licúa y se consume con toda la fibra, tú empiezas a orinar más de posiciones más oscuras, ¿sí? Puedes tener sabor metálico porque empieza a salir la toxicidad, ¿sí? Pero solo dura cuatro semanas. Después de las cuatro semanas suspendiendo el esquema o cambiando de jugo, porque uno puede decir, yo hago un mes colon, un mes hígado, otro mes piel, tú no vas a tener, digamos, síntomas residuales, no, es durante la edad, la empieza. Más orina, más sudor y cuando se hace el de colon, ojo, el de colon, el hígado saca más bilis y siente sabor metálico, ¿sí? ¿La de esa también puede reducir al mes la glucografía de humanidad? Por eso es que hay que hacer la desintoxicación con esencias, por eso es que no se puede hacer solo jugo, porque cuando la esencia está, no la sacas por piel, sacas por sistema linfático, ¿sí? Ese es el punto de las esencias. Cuando yo les hablé de la clorofila, ¿sí? ¿Por qué tuve que incluir clorofila en este esquema? Ya te voy a dar el chance. ¿Qué pasa? Cuando nosotros exponemos el concepto de dieta verde y jugos verdes, muy poca gente termina el esquema. De mis pacientes, yo podría decir que de 10, 3, o sea, 7, abortan el esquema de jugoterapia por la tolerancia y no es por el jugo, pues, sino por gastritis de base, reflujo de base o porque empiezan a hacer mucha sudoración y eso no les gusta o porque orinan mucho y tampoco les gusta. Entonces, pasamos a un esquema de sustitución que ya lo vamos a hablar. Pero la idea es ser tolerante con esto, ¿sí? Entender que hace parte de que yo tengo muchas toxinas y deben salir por algún lado. ¿Sí? Una pregunta. ¿Es necesario hacer la rotación de jugos? Lo digo porque nosotros en el hogar hemos adoptado el desayuno inicial es medio litro, un poco menos de medio litro de agua tibia con unas gotas de limón y posteriormente es un jugo. El jugo base es papaya, piña, a veces apio o a veces rábanos, linaza, siempre sábila, perechil, o sea, esos otros los tratos de, perechil, crespo los tratos de rotar o espinaca, digamos que, pero la base siempre, al que entiende, la base siempre es papaya, piña, linaza y sábila, eso sí, no falta y las otras se las va rotando. Necesariamente, eso lo tomamos hace dos años. Muy bien. Necesariamente hay que rotar el pago, a veces, el pino o manzana verde, pero como por cambiar el sabor, pero la base siempre es la que le decía, la perechil, la piña, la papaya y la linaza y el químico. Muy bien, la cuestión es que ahí sería un nutriente, ahí no tenemos un propósito específico. Cuando uno pone un jugo para una circunstancia especial, ya esa es la terapia que estás haciendo este mes, voy a hacer colon, voy a hacer riñón, pero esa es una súper combinación genial porque ahí estás aportando de todo y sobre todo fibra. Y ayuda mucho a la limpieza. Es correcto. Cuando por un diario o por alguna cosa se deja de consumir, el organismo se recibe inmediatamente. Pero limpieza de colon, porque hay muchos que no te van a actuar ni en hígado ni en riñón de lo que me has mencionado, entonces, ¿qué hace peso para la limpieza? La fibra, que aumenta el volumen de las deposiciones y te limpia el colon. Pero muchos de los que has mencionado, de hecho, tres de los que tomas solo es de colon. La papaya, la piña, las que son frutas fibrosas, solo es colon. La manzana por el ácido málico es de hígado, el api es de riñón, entonces, uno los va clasificando y cuando ya quiera hacer una limpieza por órgano, sí hay que coger cada uno. ¿Sí? ¿Uno podría hacer, por ejemplo, la limpieza de un mes para un órgano? Es correcto. Es correcto. Ah, sí, esa es la idea. Vamos a seguir, para después, ya les doy la, 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 la. Entonces, ahora, vamos, Vivi. Este sería la combinación y, ojo con esto, cuando ya queremos hacer drenajes, ojo, drenajes direccionados, entonces, ya es donde aparecen las esencias florales. El desintoxaquín maneja tres conceptos. Limpieza de la boca al ano con el gastropatíc, el hígado con el hepatoquín y el riñón con el uropatíc. Las esencias florales aportan lo que no nos pueden aportar los jugos. Un ejemplo, este tiene el taraxacuno fisinalis, entonces, que es el diente de león. Hay personas que me dicen, entonces, yo voy a preparar mi infusión o mi jugo con agua de diente de león. Puede ser una opción. El berberis vulgaris, que es el que saca el barrito que queda en el riñón. Esto sería complementario a sus jugos, complementario al propósito de nutrición. Si no, pues el efecto sería pecar, rezar y empatar. Ocho puff, ese viene en spray. ¿Durante cuánto tiempo? 45 días. Eso dura el esquema de desintoxicación del desintoxaquín. ¿Quiénes pueden hacerlo por más de 45 días? Tres meses, que es lo máximo que uno se puede drenar. Pacientes con acné, pacientes con acné rosácea, dermatitis seborreica, psoriasis, pacientes con estreñimiento crónico e hígado graso. Esos son los pacientes que pueden hacer tres meses de desintoxicación, pero lo ideal son 45 días. 45 días. Ah, permítame. Quería preguntar ¿qué produce comer durante mucho tiempo, largo tiempo, sábila? A ver, la sábila en pulpa tiene solo un enemigo que es la lantoína. ¿Sí? La lantoína es esa baba morada después de la oxidación. Cuando se abre la sábila, se expone el sol y eso la oxida y también el oxígeno por supuesto del ambiente. Esa lantoína genera un cambio en la moncosa del colon que se ponga un poco más delgada. Entonces, sí podemos quedar con una susceptibilidad del colon, o sea, estar mucho más sensibles, más dolor, más reactividad, a pesar de que la celulosa de la sábila es el mejor, mejor protector frente al cáncer. Un secreto para eso es, se corta, se le pone un paño de cocina, yo le pongo un paño de cocina, un plástico y se mete a la nevera. Entonces, si llega a botar algo de eso, quedas en el paño, la sábila siempre está fresca. Sí, ahí yo le pregunté a una bacterióloga que ella estudia, asesora los que extraen esta sábila. Toca hasta cada segmento, cada filamento de la sábila tiene la lantoína por el medio. Entonces, lo único que hay para no exponerse tanto es no tomarla hasta que San Juan agache el dedo porque siempre va a haber, ¿sí? Es como en nuestros músculos, creemos que el músculo solo es grasa magra, en medio del músculo hay grasa. Por eso el cerdo, no es que yo como solo lomito de cerdo, en el lomo del cerdo están las grasas metidas. Entonces, lo mismo pasa con la sábila, la lantoína está metida en la fibra. Entonces, la idea es la sábila tomarla tres meses, descansar dos meses, no seguida, porque el colon sí va disminuyendo el tamaño del tamaño de la mucosa. ¿Pero es verdad o no que afecta la tiroides? Tiroides no, la cantidad de yodo no alcanza tanto para dar hipertiroidismo. Y dicen que el de hipo, el que toma levotiroxina no debe tomarla, ese debe tomarla, porque aporta mineral yodo asimilable, ¿sí? No, no. Lo cuestión es no caer en exceso. Tres meses, suspender dos meses. ¿Qué es lo que una persona al organismo que hace todo el y cuando asociera una también su parte y lo ve porque comienzan ahora la camisa es someterla al carbón. Al asar eso, ese calor o a la fuerza saludable que necesita la carne ¿van a incorporarse los químicos que afectan al organismo? Bueno, no, hay unos químicos que se conservan después de la cocción, del asado, esos se perpetúan hasta que usted hace ya parte de sus deposiciones la carne, se conservan esos químicos, no se logran sacar con ningún tipo de cocción. Y el punto con los asados es que aumentan el recuento de carbón oxidado en esa carne y es uno de los cancerígenos más importantes de estómago. Para cáncer de estómago están los asados por esos carbonos oxidados. Sí, el asado no, eso es tremendo, tremendo. Por eso, miren, los que quieran leer en el internet porque no hay revistas que hablen, pero del 2016 a lo que va del 2018 que no es un mes, las estadísticas de cáncer gástrico en menores de 30 años es una cosa espantosa, es para uno quedarse frío. Chicos, porque eso es un chico de 27, 28 años sacándole 70% del estómago por un cáncer. Bueno, y miren a ver qué hay detrás de eso, leanlo por favor, esa información les tiene que quedar a ustedes. Muy bien, entonces este es el esquema para los que no toleran, ay, qué penal, no, sigue, para los que no pueden, por favor, con el tema de los jugos verdes, pero tienen que tomar la clorofilina porque finalmente eso es lo que ustedes están sacando del jugo verde, fibra y un activo de la planta que se llama clorofilina o no sabían qué era el propósito. El propósito de lo verde es la clorofilina, porque si no, no existiría el concepto. La clorofilina es lo que le da ese aspecto verde y es el anticancerígeno, el antioxidante, el drenador, porque cuando usted lo licúa y se toma la fibra, ese es el laxante, pero el activo es la clorofilina. Ahí es donde si no hay tolerancia, si no hay tolerancia, perdón un momentico, perdón un minuto, y dile que estoy en medio de una conferencia, es que él no sabe, Jacobito, ay, ya vi. La clorofilina es lo que finalmente ha resultado ser eficiente. Esta clorofila o actualmente llamada nature menta, ¿quiénes la conocen? Yo. ¿La han consumido? Yo. Ah, bueno. Ese es un drenador y es un drenador linfático, digestivo y renal. Igual, en un litro de agua, seis cucharadas y pueden mezclar el desintoxaquín allí. ¿El té verde y qué tanto apoya? El té verde tiene una ambivalencia actualmente, ¿no? Tiene muy buena L-tianina, que es un antioxidante y precursor del GABA, pero también tiene aminofilina, que es un alcaloito. Entonces, no puede consumirse mucho porque la aminofilina se queda en hígado. O sea, que también habría que rotarlo. Rotarlo. ¿El desayuno es té verde? Claro. De hecho, hay unos japoneses que están estudiando el té verde con café, ¿no? O sea, versus café, el que toma té verde y el que toma café tienen toxicidad hepática residual. ¿Los té, aguas, o sea, serían sustituidas por aguas aromáticas o té negro? Rotarlos. Sí, porque los tés, todos los té tienen aminofilina. Tienen cafeína también, ¿sí? Entonces, es mejor rotar plantas y un día o dos días a la semana que no sea una infusión, que sea jugo, solamente. Dejar descansar el cuerpo de esos residuos porque las plantas... ¿Tienes de esquina y apio para riñón? Ese es colon. No, piña es sí. El de riñón es apio, pepino y un cuartico de manzana verde, cuartitico. ¿Y cuál es el que tiene jengibre? Ese es el de hígado, manzana, verde, zanahoria y una pizca de jengibre. ¿Y para todos tienen el de la piel? Ah, el de la piel, el de la piel sí tiene todas las variantes del mundo. Vamos a dar unos tres para piel. Pero hay unos tres que eran libres de también no de cafeína, por ejemplo, el de roidos. Si yo sí no lo conozco. Yo generalmente, o sea, lo que nosotros hacemos es coger el alimento y mirar las cargas. Ya cuando hay una oferta comercial, ya hay que mirarle, digamos, la calidad, entonces yo no puedo como hablar abiertamente de alguien, sino que si la planta, el té, en este momento está muy debatido. En niños, imagínate que sugieren el té a los 14 años, a los 14 años, está probado por la EMA, que es como el INVIMA de Europa. 14 años. Que lo tomen. De los 14. Antimutagénico es el que cambia el ADN de las células. Le cambia el ADN. A veces no se vuelve cáncer, pero sí se deforma. Sí, por eso no es lo mismo antimutagénico que anticancerígeno. Muy bien, en un litro de agua, perdón, seis cucharadas de Nature Menta es el nombre actual para consumir durante el día. clorofilina pura, ¿sí? La sacan de la menta, de la hierbabuena, de la alfalfa, pero es finalmente eso, ¿sí? Lo que usted puede hacer en un jugo verde o consumírselo en un litro de agua diario. Eso silla cada uno de sus hábitos. Cuando usted se va a llevar el litro de agua, mezcla las seis cucharadas, ponga de una vez ahí el desintoxaquín, también puede hacer el esquema de drenaje. Muy bien. Vamos, Vivi. En la misma. En la misma. Muy bien. Este ya es un concepto que me lo planteó el caballero, que está allí de verde. Me decía, probiótico, prebiótico, encima. Miren, lo que hay que saber de los probióticos es que es el 70% de sus defensas, ¿sí? No crea que porque está en el intestino solo actúa en el intestino. No. Los probióticos hacen parte del 70% del sistema inmunológico. Tienen que ver con piel, tienen que ver con gripa, tienen que ver con alergias, tienen que ver con cáncer de colon, o sea, con todo lo que es protección inmunológica. Ese es el debate actualmente de los probióticos. Los urólogos están mandando probióticos para infecciones urinarias. Y los ginecólogos están mandando probióticos en óvulos para flujos. Ya eso es una mega tendencia. Lo cierto es que el probiótico debe tener una dosis, ¿sí? Mínimo 10 millones de unidades formadoras de colonia. Y lo que nos decía el amigo es probiótico y prebiótico tienen que ir junto. El prebiótico es la comida del probiótico. Entonces, si un probiótico no viene con ilulina, con fructólicos acáridos, no sirve porque no le dan la comida y entonces va a seguir derecho, no se pega al intestino. La idea es que él se adhiera al intestino. Bueno, esa es la propuesta que hacemos. Probióticos de alta adherencia. Bueno, ¿esto para quién? Para el que quiera subir las defensas o el que sufre de estreñimiento, diarrea, problemas de piel, infecciones urinarias y flujos crónicos. Esas son las cinco indicaciones más importantes del probiótico actual porque hablar más de eso sería como una panacea y los productos suplementarios no son panaceas, son para cada cosa. Uno no puede decir es que este sirve desde un gol en una uña hasta el cáncer. Eso es una mentira, ¿sí? Ellos tienen sus indicaciones, ¿de acuerdo? Sus propósitos terapéuticos. Muy bien, Vivi. Aquí, esta es la propuesta que trae Jaquín de Francia, yo creo que ya lo conocen, el encidófilos. Por cápsula tiene papaina, bromelaina, fructóligos acáridos, inulina y los 10 millones de unidades formadoras de colonia. Ustedes ven ahí en la etiqueta que dice 30 millones, pero siempre miren más arriba, tamaño de la porción, tres cápsulas, ¿sí? Porque a veces le dicen a uno mil de omega 3, ¿sí? Y arriba dice por cada cuatro cápsulas, o sea que cuánto trae, 250. Siempre lean la porción, siempre lean la porción porque a veces no trae lo que dice, ¿de acuerdo? Ahí está la inulina, los fructóligos acáridos que le dan la comida a las bacterias y las dos enzimas para la gastritis, el reflujo y la absorción de alimentos, papaina y bromelaina. Bueno, vamos a hablar de eso. El ácido, ay, vi la anterior, qué pena, el ácido destruye los probióticos, ¿sí? Si usted se lo toma antes, tiene un inconveniente, ¿por qué? Puede ser destruido por el ácido, lo ideal es consumirlo en medio de cada comida, desayuno, almuerzo y comida, ¿sí? Con los chiquitines que aún no de gluten cápsulas, o sea que tienen cinco añitos, cuatro añitos, son chiquitines o con infección o con alergias o con problemas digestivos, vamos a abrirle una capsulita previo lavado y secado de manos, ¿sí? En una cucharita con jugo, puede ser o agua, se abre la cápsula y se le suministra en horas de la mañana en medio del desayuno, ¿de acuerdo? Esa sería la dosis para el chico. Un adulto promedio puede tomar hasta tres meses de probióticos, un chiquitín cincuenta días, menos de cinco años, cincuenta días, no puede hacer esquemas continuos y muy prolongados, a no ser que tenga un problema de absorción intestinal, ahí sí puede tomarlo hasta que lo necesite. Muy bien, Vivi. Este es el fenómeno y conclusión ya, sesenta y cinco por ciento de los problemas clínicos tienen que ver con estreñimiento, tienen que ver con autointoxicación orgánica, evalúen por favor, evalúen qué tan dura sale la deposición, porque hay personas que dicen, no, pero yo evacúo bien, ¿sí? ¿Pero le duele en el momento en que está en el proceso de fecatorio? ¿O será que es día de por medio cada dos días, evalúe la frecuencia también y que si son difícilmente evacuables o que usted quede con sensación de que no evacúo completamente? Esa sensación habla de inflamación y ahí es donde queda ese problema y viene la migraña, el problema de piel, divertículos, pólipos, problemas hepáticos, etcétera, etcétera. Sesenta y cinco por ciento de los problemas clínicos tienen que ver con estreñimiento. Esta sí es una fibra, esto yo, si yo le digo y se lo digo a todos mis pacientes, si usted come frutas y verduras no necesita fibra, no necesita fibra, porque el setenta por ciento de eso que usted come en fruta y verdura cruda vuelve y sale, o sea que esa es su fibra, ¿sí? Por lo menos la dama que nos hizo esa combinación de jugo, ¿para qué va a tomar fibra? Ya con eso tiene, ¿cierto? Pero quien no consume una alta proporción, o sea que su alimentación tenga mínimo un cincuenta, un sesenta por ciento de alimentos crudos, sí necesita fibra, sí necesita fibra, ¿de acuerdo? Entonces, la fibra ustedes la pueden conseguir en la avena en hojuelas, una avena en hojuelas, cinco cucharadas, un poquito de agua y esa papillita ya es fibra, ¿sí? Del salvado de trigo, germen de trigo, sí me abstengo de hacer recomendación, porque en niños y en adultos puede generar obstrucción intestinal, porque se vuelve un gel en el colon, por eso el salvado y el germen de trigo, actualmente los gastros ya lo tienen contraindicado, completamente contraindicado. Y cuando usted lo toma es una baba, desde que lo mezcla, perdón. Perdón. Los antibióticos, ese es el encidófilus, ahí sí toca tres meses, ahí sí usted no sustituye esa flora sino en 90 días, ¿de acuerdo? La chía, extraordinaria. Si uno pudiera todos los días en los jugos poner una cucharada pequeña de chía, genial. Ah, pero ya como fibra. Es mejor hidratarla, sí, pero a mí me gusta en jugo, ahí ya se hidrata y la que sí se debe dejar en remojo y lo ideal es desechar la semilla es la linaza. La linaza tiene mucha ambigüedad científica, demasiado. Imagínese y no hay evidencia, no hay, busquen. Muy poca evidencia científica. O sea, que uno a un médico le prescriba la linaza está asumiendo una responsabilidad muy grande porque no hay mucha evidencia científica. Ahí es con unas sustancias que se llaman triterpenos de la baba. Cuando usted la pone en remojo ella se vuelve babosa. Haga el jugo con esa baba y bote la semilla porque no ha estudiado. Yo, yo, yo soy psicorrígida. A mí lo que no me lo muestran, lo que no tiene evidencia no existe para mí. No existe para mí. Me pueden decir es que es muy bueno, muéstrame dónde está. Y no uno, sino cinco estudios mínimo diciéndome que eso sirve. Si no, no funciona para mí porque el riesgo es muy alto y uno no se puede arriesgar con los pacientes. Siempre los beneficios deben superar los riesgos si no, no sirve. ¿Por qué no? Y es que la linaza le saca cositas en la piel, es que la linaza se borrea. ¿Quién va a formular linaza? ¿Sí? Imagínate. No, no, no. Pues a no ser que sea de laboratorio, con su prescripción. ¿De chía? La chía, sí. ¿Cuánto han investigado los japoneses? Hay de todo, de esa chía. Lo que usted quiera. ¿Qué pasa con la semilla? ¿Qué pasa con el omega? ¿3, 6, 9 que tiene? ¿Pero se puede hidratar con la chía? Es para como fibra es mejor hidratarla, sí. Ah, como nutriente, una cucharadita dulcera, así como de postre. ¿Pero tiene estreñimiento? Diarrea, entonces hay que darle el probiótico mejor, porque ahí la puede laxar más, la chía laxa. Sí, no para el estreñimiento bien, pero el estreñimiento no. Ve, para la diarrea no. Ahora, este tiene varios conceptos. El colanoquín es avena, pero con un anticancerígeno, que son los betaglucanos. Ese es el anticancerígeno de la avena. Este no trae la avena en 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 colon. Muy bien. Hígado. Sí. 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 A mí me hablan de probióticos y de su leche. Sí. Se puede obviar productos a partir de todos o de otros alimentos. Claro, sí. Claro, de vegetales. Eso es lo que se aísla en laboratorios, porque si no, no estaríamos siendo congruentes. Tendría lactosa. Sí. Eso, los probióticos lo sacan del cumis fermentado. Pero, ¿cuál es el precio de consumir yogur probiótico? La lactosa, la caseína y el colesterol. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Ponen a fermentar vegetales. ¿Sí? Los japoneses enseñaron esa técnica, que los vegetales también tenían inulina, fructólicos acáridos, por lo cual crecían estas bacterias y de ahí es que los sacan. Siempre uno lee, de laboratorio no técnica láctea. Para que estén... Perdón, con gusto. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento o con microdial? Depende. Si es solo de limpieza, 50 días, una cápsula diaria. Si ya hay diarrea, estreñimiento, mala absorción o como decía la compañera, acabaron la flora porque me dieron antibiótico, me dieron... Ahí son 3 meses porque ya es terapia, ya no es preventivo, es tratamiento y es una cápsula 3 veces al día en medio de las comidas. ¿Sí? Sí, pero porque ya es tratamiento preventivo y es una diaria por 50 días y listo. ¿Cuál es el colano? ¿Y cuánto tiempo se puede limpiar? 30 días para limpiar el colon, porque estamos hablando de la desintoxicación. Estos son los probióticos con las enzimas, ahí viene la papaina y la bromelaina para la digestión. Ahí voy a dar una notica. ¿Por qué todo 3 meses? ¿Ustedes no se lo han preguntado? Que yo siempre doy 90 días, 90 días. ¿Por qué? Padre, muy bien. El organismo se enseña a la piedra y ya no funciona. Sí, o sea, hay que ponerle un stop. Eso, mire, eso hágalo para todo. En estos días tuve un paciente con insuficiencia renal crónica y lo estamos estudiando junto con el doctor Gómez que es un nefrólogo porque el único riesgo del señor era un año completo de bicarbonato, limón y agua en la mañana y ya va a estar realizado. Entonces yo decía ¿cómo es posible? Yo no lo podía creer. Algo más debe haber. Yo le decía estudienle un lupus, estudienle otra. Nada. El señor es por lo demás sano. No sufre de diabetes, hipertensión, lupus, nada que le pueda dañar su riñón, ni una toxina, ni ha tenido una gripa, nada. El único riesgo y eso que yo se lo detecté porque yo siempre les pregunto a los que han sido pacientes míos lo saben. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué hace usted por la mañana? ¿Cómo desayuna? Porque por ahí aparecen cosas rarísimas que yo nunca en la vida las he escuchado o las he escuchado desde pacientes. Y él me dijo no, yo desde hace un año largo consumo en un vaso de agua tibia un zumo de limón y bicarbonato. Cuando él me dijo eso yo le dije no, repórteselo al doctor Gómez y ya le está estudiando posible causa de falla renal por eso. Y uno dice ay pero es que eso eso tan inocuo, eso no es nada. No es que no sea nada. Es que nada puede ser en exceso. Nada puede ser en exceso. Ni el limón, ni el agua, ni el bicarbonato, nada. El cuerpo tiene sus perfectas proporciones. Cuando usted se sale de esa proporción trátese. Pero el tratamiento tiene un tiempo. Y 90 días es porque la mayoría de células nuestras se regeneran cada 90 días. Entonces, si usted está haciendo un tratamiento de 90 días usted está apostando que la nueva célula en 90 días sea buena. ¿Sí? Esté menos agredida. Tenga otra información genética. Ese es el argumento de decir 90 días de tratamiento. Cambiar la información de una célula. Pero pare. Haga un descanso. Usted no sabe. Dos meses. Dos meses. Ya usted en ocho semanas ha sacado todo lo que tenía que sacar. De medicamento, de alimento, de pasta. Haga un stop. Porque si no, el cuerpo también va generando residuos. No porque sea natural, es inocuo. ¿No? Ojo con eso. Lo natural. Si genera un efecto terapéutico es porque está cambiando algo. O sea que también deja un residuo. ¿Ok? Descansen. Descansen. ¿No? ¿Cuándo usted dice que tomar el cardomariano a las dos de la tarde es porque hace regeneración de hígado? El hígado se limpia de cuatro de la tarde a cuatro de la mañana. Saca bilis, hace su drenaje linfático. Entonces, si usted toma el cardomariano que es el que viene a las dos de la tarde, ya a las cuatro él se ha absorbido en su sangre. ¿Sí? Porque el cardomariano se deglute, va al estómago, desprende su activo en el duodeno y el duodeno a través de las arterias lleva al hígado. ¿Sí? Pero eso demora dos horas. Entonces, usted a las dos de la tarde se lo toma para que a las cuatro ya él le ayude al hígado a su propia limpieza. ¿Sí? Porque el cardomariano trabaja ese enlace encima del hígado. No trabaja ni en la vesícula ni en nada. Yo le digo hágase una eco. Muy bien con el cardomariano, pero ¿por qué él lo quitó? ¿Qué había ahí? ¿Sí? A veces los dolores que se meten debajo de la costilla derecha puede ser colon porque es el colon que más se distiende. Pero si quitó con el cardomariano puede ser hígado. Entonces, una ecografía de abdomen total. Hazte la de abdomen porque ahí también está riñón acá atrás. Entonces, abdomen total ve todo y salimos de las dudas. Vaso y colon. Si usted consume los alimentos vitamínicos o minerales, ¿tiene que descansar? Sí. Siempre. Mire, el calcio, si uno dice lo más básico, tres meses, hierro, tres meses y más cuando son multivitamínicos. Que usted fue a una farmacia y tiene una Z grande o un poco de colores, ¿sí? Para no decir la marca. De la A a la Z tiene saborizantes, colorantes, alquitranes, más. Si supuestamente son naturales, puede ser seis meses porque los suplementos sí se demoran mucho en actuar. Y si es natural, perdón, este es un dato importante porque el compañero me dice, bueno, si no son de esos que tienen colorantes y no naturales, atrás debe decir de dónde se sacan actualmente las vitaminas estandarizadas desde la cáscara del pomelo. ¿Sí? De ahí lo sacan. Entonces, le debe decir, pero entonces, un momentico, un datico final. Tienen que mirar que la etiqueta diga de dónde proviene, de qué fruta proviene, ¿sí? Ustedes ven un ejemplo, el de la orina que manejamos nosotros, dice arándano rojo, ¿sí? Porque usted tiene que saber de, entonces si no me lo dan artificial, me lo están dando de, entonces generalmente es del pomelo, entonces dice pomelo estandarizado, ese es de natural. Si no, si solo le saca toda la lista de vitaminas, no es natural, no es 100% natural. Yo estuve consumiendo clorofila. ¿Sí, señor? La voy a hablar, eso es de Unicity. ¿De qué? De un laboratorio de Estado de Buenos Aires que es de Unicity. Unicity. Unicity no es... Unicity, Unicity. No, pero sí lo he escuchado. ¿Para qué? Yo he usado esos productos y son buenos. ¿Qué bueno? No, está muy bien. Solamente consumen. Bien. La pregunta es, yo estuve, pues a mí me vendieron una, un plástico plástico y yo lo, yo lo estuve tomando por más de tres meses. Sí. Mucho. Lo ideal son tres meses pero no, no va a ser nada. Sí, no, tres meses y descansar. Está bien, no hay problema. Tranquilo. ¿Qué tomamos los tiempos? ¿Cuándo para el riñón? Para el riñón. ¿Para el riñón? El de riñón es muy fácil. No es tan rico. Yo diría que es, digamos, bueno, tiene una complejidad y es que es hacer una infusión. ¿Sí? La infusión viene con rúgula, tres hojas de rúgula. ¿Sí? La rúgula es otra lechuga. ¿Ah? ¿No? ¿No haces? La infusión no, entonces la haces sin la rúgula, sino que la rúgula abre el uretero. Sí, entonces, la infusión de tres hojas de rúgula, un apio, el tallo completo con toda la hoja bien picado y medio pepino pequeño sin cáscara ni semilla, o sea, el bulbo. ¿Sí? ¿Y son los de esos tres? No, el licuado, solo la infusión de rúgula, porque la rúgula entera en riñón lo saca mucho, o sea, es demasiado diurética y uno no. Entonces, ¿La rúgula va a cocinar? Eso, no, tú le haces la infusión y eso, botas el, porque es que es muy diurética, entonces uno tampoco le puede poner en exceso. Con esa agua se hace eso. Rúgula, medio pepino sin cáscara ni semilla, porque vamos a trabajar es limpieza renal y el apio y el apio sí con todo, con todo y la hierbita. La acacia de la India pero la acacia espera un momentico, ¿sí? Es lo mismo que la cáscara sagrada, son laxantes naturales pero generan dependencia, malísimos. Claro, claro mi amor, porque él altera el sistema nervioso del colon. ¿Qué cosa? No, claro, yo prefiero sugerirle una cucharada de aceite de oliva y que sea lo primero que se ponga en la mañana y ese le lubrica el intestino, ¿de acuerdo? Una cucharada grande de aceite de oliva. Permítame, ya vamos a seguir, vamos, ya. Miren, cuando hablamos de toxicidad hepática y de limpieza hepática mastiquen, mastiquen, mastiquen para que puedan, uno puede drenar el hígado sanito, ¿sí? Sano, sano, sano o drenarlo con hígado graso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Este es 30 días y este es 3 meses. Cirrosis y cáncer si el médico lo prescribe. De acuerdo al estadio y al tipo de cáncer, el médico debe prescribirlo. ¿Me entienden? Limpieza de hígado en un hígado sano o con hígado graso. Cáncer o cirrosis si el médico lo prescribe. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo terapéutico. En el sano es el cardomarín una cápsula a las 2 de la tarde 30 días y se limpió solo. ¿Sí? Si es hígado graso se toma el cardomarín ahí cambia también la dosis dos cápsulas a las 2 de la tarde 3 meses y en ese tiempo se hace la ecografía. Hay que hacer la ecografía para ver cómo avanzó. Sí, ¿qué produce entonces la máscara y el tipo de intolerancia? Intolerancia. Es muy bueno, muy bueno pero genera un reflujo terrible, distensión. Entonces, si el beneficio no supera el riesgo no es apto para consumo continuo. ¿Sí? En el caso de nuestra hija que toma isofase que tiene algo para hallar el hígado ¿se toma 3 meses o 40 días? 30 días. ¿Por qué? Porque el isofase es glandular no selectivo. así como la glándula se va, se hace seca, la sublingual, el páncreas, el hígado, los ovarios, todo. Entonces, no podemos dejar el hígado solo en drenaje, hay que dejarlo desintoxicándola. Ella sí hay que hacerlo por lo menos 3 veces al año. O sea, ¿me importa que esté tomando el isofase al mismo tiempo que esté tomando? Sí, claro, porque eso es antióxido, es como el que lo toma para la quimio, el que se está haciendo quimioterapia para algún tipo de cáncer, se lo toma para limpiarlo mientras está siendo agredido. ¿No lo recarga más? No lo recarga, no, porque este es un antioxidante, trabaja sobre la glutatión pero oxidasa del hígado, o sea, no toca nada más. ¿Y solamente el hígado y yo no? Sí, solo, ella para todo debería el desintoxaquín o la clorofila. Los chicos con isofase o con tretinoína aislada pues que es lo que están mandando, yo los dejo continuamente con clorofila porque el sistema linfático es el que más sufre porque... ¿Es mejor la clorofila que el del hígado? No, pero para continuidad. No, el del hígado hay que hacerlo solo porque tú sabes que las transaminasas es lo único que miden porque es el que más se vulnera. Ese es. Espérate un momentico, ya. Cáncer y cirrosis. Claro, ya están obligados, ya el cardomariano como lo decía al principio está dentro del plan de beneficios generales y es el único que está aprobado como complemento. Entonces uno le dice, mire doctores, que está esta opción y yo sé que está dentro del POS o dentro del plan el cardomariano, ¿sí? No está pues este que es el cardomarino, no, pero sí está el que maneja, digamos el genérico, ¿de acuerdo? Y lo pueden acceder. Sí, el cardomariano. Pero si él envía ese, ¿sí lo puede poner? Sí, claro, él le dice consuma cardomariano, eso es lo que dice. Entonces ya usted busca. Perdón, hay muchachos, jovencitos, niñas, por favor. ¿A usted le queda difícil presentar un resumen de la conferencia y enviarlo a los jóvenes? Ah, no, eso se hace, claro. Esto, mire, queda grabado, mire, es en audio, entonces eso se monta. Bueno, para que ustedes accedan. ¿Sí? Sí. Sí, señora. Una persona que tiene caso de obesidad, hipertensión, tiene tiroides, diabética, tiene una varicosa, ¿cuál es la prescripción o la forma que usted da en este momento? No, porque hablamos individualmente, sí, 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 en este sentido. Ahí ya míralo, míralo ahí, obesidad toracoabdominal, central, hipertensión, diabetes, dilipidemia, eso se llama síndrome metabólico, la causa es hepática, ¿sí? El centro de todas esas es el hígado, o sea que debería empezar por hígado, no es que sea lo único, pero sí tres meses, eso sí, muy juiciosa, cardomarín, dos cápsulas, a las dos de la tarde, tres meses, cambiando, porque no sé si ya tiene ecografía que le diga que tiene hígado graso, deberían hacérsela, una ecografía de hígado y biliar, verificar que haya hígado graso, que es la causa de lo que me dices, y lo hacemos, el tratamiento, ¿sí? Puede ser antes o después, pero verlo, verlo. Si tengo un niño de cuatro años y medio, y tiene dos más colesterol, o no le mandaron a una ecografía, ¿le puedo dar? Hepatoquimio, cardomarines de adultos ya, de diez años en adelante, toda la fitoterapia, cuando usted le diga medicamento fitoterapéutico, no suplemento, hay unos que son suplementos y otros que son fitoterapia, fitoterapia de diez años en adelante, ¿en qué se le paga un litro de agua? No, en la boquita, cuatro aspersiones debajo de la lengua, tres veces al día, antes de cada comida, por tres meses, porque ya tiene las grasitas altas, ¿bueno? ¿Cuál es la razón, el señor, el síndrome de hígado grave? No lo hay, no, en exámenes, triglicéridos altos, ¿sí? Triglicéridos altos, empieza en hígado graso, digamos, incipiente, más que problemas de hígado, manifiestos, es digestivos, le caen mal las grasas, le caen mal los lácteos, reflujo, sabor metálico, entonces uno dice ya, no, no duele, no duele porque él no está inflamado, él está con depósito, pero no se inflama, silencioso, es un enemigo silencioso, miren, miren, perdón, perdón un momentico, ¿sí? yo hace mucho fallo y me tomaron eso para ir, pues, salir con hígado graso, sí, y no apenas como grasa o lácteos, miren, ¿ves? es más manifiesto digestivo, pero hay que limpiarlo, miren, este es un problema, un momentico, por favor, este es un problema muy, a ver, yo no sé si llamarlo severo, o, bueno, grave, recurrente, no sé, pero en la EPS, diagnostican el hígado graso, y le dicen no coma grasa, y nada más, sin tratamiento ni nada, primero, la causa del hígado graso no es la grasa, es el azúcar, los triglicéridos, ¿sí? o sea que lo primero que le deberían decir a un paciente, es no coma azúcar ni harinas, ¿sí? no grasa, la grasa pues ya se hace obvio que usted no tiene que estarla consumiendo, y deberían decirle, si usted no se lo trata, a futuro se vuelve cirrosis, ¿sí? porque el hígado graso solo no cede, él se queda o estable, si usted cambia sus hábitos, o avanza si usted sigue en las mismas, pero él no se quita solo, no se quita solo, ni siquiera los que se han vuelto vegetarianos, porque eso ya es una memoria celular, hay que limpiarlo, hay que drenarlo, hay que antioxidarlo, sería el término más adecuado. Doctora, entonces, para darse una cuenta, que si tiene hígado graso, ecografía de hígado y vía biliar, a ver, porque es que a mí hace un año el doctor me dijo que, que mandó esa, esa, y le dijo, ¿está bien su hígado? No, transaminazas. Eso, y le dijeron, está bien. Entonces, las transaminazas salieron bien, entonces yo le dije, doctora, ahí está bien, y un sí, ahí está bien. Esa, esa pregunta suya me sirve para la dama, las transaminazas, cuando ya suben, que es lo que le testean a la nena, es porque ya el hígado está malo, o sea, que no son ningún tamizaje, pero no quiere decir que esté bueno, cuando salen altas, es porque ya está muy malo, cuando el 60% del hígado está muy malo, pero usted puede tener hígado graso y salir bien. Las transaminazas no son tamizaje de hígado, las transaminazas son indicadores de enfermedad hepática, pero severo, severo. ¿20? ¿21? No, de 50, porque uno a veces toma algo, coma algo, ya se pueden subir hasta 50, pero de 50 en adelante ya, algo pasa. Muy bien, ojo, lo que nos decía la compañera, todo esto, ¿te acuerdas? hipertensión, diabetes, todo está aquí, en este perímetro abdominal. Mayor de 55 en el hombre, mayor de 85 en la mujer. Bueno, no es cuestión de estar esbelta. A partir de 95 en el varón, y esa es una medida errónea, ¿no? Porque le está apretando. ¿Sí? Después de 95 en el varón y 85 en la mujer, la grasa va para hígado. ¿Sigue creciendo? Pero 95 en varón, 85 en mujer. Cojan las costillitas, las costillitas aquí, ¿sí? Y ahí se ponen la cinta métrica y la pasan por encima del ombligo. Esa es la medida. La costillita, ponen ahí la cinta métrica y encima del ombligo. 85 en la cinta métrica. 85 en la cinta métrica. Si salen 101, si salen 105, ecografía de hígado y viabilidad, regálense eso. Ustedes mismos. Van y se hacen esa ecografía, eso me necesita orden. Nadie le va a pedir una orden particular. ¿Sí? Estos sitios que hacen imágenes, pues ese es su negocio. ¿Sí? Ustedes van y miren, yo quiero mi 201, y ¿por qué viene? No, yo quise porque es que tengo muy aumentado el perímetro abdominal. ¿Se lo hace? ¿Ya? Y así salen de las dudas. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a drenar entonces ese hígado? Es el cardomarín. Miren acá. Ojo. Estandarizado. Estandarizado. Es que tiene solo principio activo. Cuando usted le dicen cardomariano solo, es la planta seca. La planta seca puede quedarse en el hígado. Cuando le dicen a uno, estandarizado, el principio activo no queda residuo. ¿De acuerdo? Por eso hay que mirar la etiqueta. 300 miligramos de estandarizado con 80% de principio activo. ¿Bueno? Recuerden ustedes, en enfermedad de hígado u obesidad, dos cápsulas a las 2 de la tarde por tres meses. Sano, buen peso, perímetro abdominal bajo, pero se lo quiere limpiar una cápsula a las 2 de la tarde por 30 días. ¿Quedó claro eso? Sí. Muy bien. Este cardomariano, actualmente ustedes ingresan cardomariano por un buscador. si saben inglés o tienen traductor, el mejor buscador es www.putmed.gov www.putmed.gov que quiere decir publicaciones médicas. Ahí ustedes ponen cardomariano y les salen más de 600 estudios. www.putmed.gov es del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ese filtro virtual más grande de estudios en el mundo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. No, mi vida. M-E-D. M-E-D. Put Med, como médico. Med. Med. No, med. Otra, quítala O, mi amor, y B pequeña. Como gobierno, más o menos, pero no con B grande. Como, ¿sabes? Si no, con B pequeña. ¿Cuánto me da? www.putmed.gov Es P-U-V grande M-E-D punto G-O-V pequeña. ¿Ok? Listo. Muy bien. Este sí es Jesús. ¿Ese qué es? Ah, vengan acá. Perdón. Esto es lo que yo llamo ellas son las pecadoras. Son las responsables de mercadeo, diseño y todo lo bello que ustedes ven en esas conferencias, en el internet, son ellas, ¿no? Todo lo lindo que ustedes ven en la publicidad. Pero de salud, véanla. Pecar, rezar y empatar. Jugo hit. Pan de uno y les traen clorofila para limpiarlos. Para limpiarlos. De aquí se van limpios. De aquí se van limpios. O sea, aquí eso fue. Clorofila. Miren, hace poco me debatía un paciente y me decía, pero yo soy paisa de Granada, Antioquia que me levanté con esto, esto y esto. Y yo es que yo le estoy diciendo que la casa no la preparen. Primero no la preparen con cerdo. Segundo, el fríjol. Pueden preparar sus cosas, pero entonces no toda la proteína. Si va a comer chicharrón, pues no ponga chorizo, carne molida, huevo. O sea, es que eso ya es demasiada la proporción. si, a uno le da entonces la carne, al otro el huevo con el fríjol, pero entonces preparenla si el... Ah, no, es que él me decía es que es una tradición familiar. Listo. Pero todos con todo es muy duro. El cuerpo no asimila eso. O sea, una bandeja paisa para el cuerpo, usted podría estar cinco días en ayuno. Cinco días. Eso lo estudió el doctor Ovirne de aquí de Cali. El doctor Ovirne. La reserva calórica es tal que usted podría estar con agua. Cinco días. Ah, ¿y quién hace eso? Usted se la come al almuerzo y en la cena ya, ¡boom! Punta de ancachurriados con... Es, o recalienta lo que quedó. Entonces, sí, por favor, son esencias florales, no son fórmulas mágicas, ¿no? Entonces, ahí viene. Este es el apetite control. Tiene dos esencias para distensión gástrica y generar saciedad. Adelfa y la persea americana, que es la flor del aguacate, genera menos necesidad de azúcar. Le quita la apetencia por el azúcar. Es muy importante. La coffee arábica quita, que es la cafeína, pero pues, en una esencia, quita la ansiedad de comer. Que usted no busque el alimento por estar ansioso. ¿Sí? La idea es consumirlo antes de cada comida. Cuatro aspersiones, o sea, cuatro disparitos debajo de la lengua antes de cada comida por un mes. Usted en un mes se evalúa. ¿Será que cambié? Estoy ingiriendo menos, estoy más juicioso, más juiciosa. Porque si se lo va a tomar un año y no cambiamos hábitos, pues no, el primer mes, déjelo. Déjelo, porque es que uno tiene que tener un propósito. ¿Qué es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo me voy a alimentar de aquí en adelante? Este es una ayuda. Como lo dice su nombre, el apetite control es, vea, frénese hasta aquí, que le dé hambre rápido. Pues, más o menos así es la cosa. Niños, sí, lo podemos dar desde el año de edad. Actualmente tenemos chicos con colesterol, triglicéridos altos de dos, de tres, porque ya traen la reserva metabólica de la madre, ¿sí? O de un familiar, la genética, ¿sí? Entonces, ojo con eso, le podemos dar desde el año de edad. Solo que la diferencia es de dosis, de uno a cinco años, dos, dos PAF, no los cuatro. De cinco, ¿cómo mi amor? Ya cuatro. Cuatro PAF, debajo la lengua, tres veces salía. ¿Ok? Picando, eso hace la coffee arábica, le quita la necesidad de estar picando, porque eso es ansioso, ¿sí? Eso es ansioso, les baja la reactividad y la toxicidad. ¿Queda alguna inquietud? Yo creo que todo quedó claro, ¿sí? Creo que sí, por eso despejamos las inquietudes en el momento. Yo quiero darles un dato, vamos a hacer una diapositiva especial. Sí, señor, permítame. Esa es la clorofila concentrada, ¿no? Ustedes la van a diluir, esto no estaba diluido, no. Ah, no tenía agua. No, esa es... ¿Tú no la comerías en el frasco de la vacuna? Claro. ¿Sí? Claro. Sí, mi amor. Aquí está, eso. Sí, por mis hijos, por mis hijos. Antitecnología soy yo. Cuando yo me he cortado yo vendía de eso en el churro. Sí. Cuando uno se corta se aplica esto en el churro. Sí. Las úlceras varicosas, una úlcera varicosa yo la cierro con clorofila vía oral, limpiezas tres veces a la semana, dejarlo en la periferia, no en el centro de la úlcera, sino en la periferia y fitostimolín que es el gel para cerrar. Así está. Es correcto. Sí. No, pero drogas no, de visita no. Sí, medicamentos. No, yo te enteraría. ¿Medicamentos? Sí. Ajá. Si consume todo esto no le da... Inhibe. No, ninguno. De hecho, siempre que se consume... Correcto. Siempre que se consume un esquema continuo de medicamentos hay que limpiar el organismo porque esos medicamentos dejan residuo pero ninguno ni el detoxaquín o el desintoxaquín el cardomarín o el enterófilus ninguno va a bloquear el efecto. Ninguno. ¿De acuerdo? De ningún medicamento de base. Así está en caso de un doctor psiquiátrico. Es sí. Así sea hipertensión, psiquiátrico, diabetes, colesterol, ninguno. ¿De acuerdo? Porque actúa diferente. Van a otra zona la... O sea, la fase de acción es en otra zona. ¿De acuerdo? O sea, no hay problema. ¿Esa limpieza puede evitar la cadena? ¿Ustedes la tomó en semillas? No, yo ya no trabajo en semillas. Hace dos años estoy en un consultorio particularito. Les voy a dejar todos los daticos para que lo tengan pero no, mi linda. Esa que estoy diciendo es en casa. Se hace con la Nature Menta tomadita y se aplica en la periferia de la úlcera la Nature Menta pura con un pomito de algodón y dentro de la herida el fitostimolín que es un gel que se compra en farmacia. Es de trigo. El gel, fitostimolín y ese va cerrando. Es excelente. Cuando ya son muy resistentes cambiamos el fitostimolín por el Evermin que también es de crecimiento epitelial. O sea, son naturales pero solo lo venden en farmacias. Bueno, Evermin con HIV grande. Ah, bueno, miren, este es un dato, gracias a mi. este es el teléfono celular para los que requieren o quieren consulta médica. Les voy a dar un número fijo también 371-8840 es el número fijo para consultas 371-8840 ¿Sí? Laboratorio Hacking de Francia convoca a nuestra conferencia limpieza orgánica y control de peso invita a Diario Occidente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!